Ninguna mujer, cuando me digas te robo Aún yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto en lo delo, mete, baby No me lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah A mí no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me hablas Y su novio necesita viagra, yeah Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me hablas Y su novio necesita viagra, yeah Y si te lo meto, yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto, dame ese booty que te lo abierto Baby, ¿dónde estás que no te veo? Es que sin ti yo me siento feo Yo te buscaba hasta pa' verte en el recreo Lo que digan los envidios, eso no lo creo, no lo veo Tu novio no sabe qué hacer Cada vez que llego me quiere comer Eres que estás conmigo, tú no estás con él Las olas, recorrendo Vámonos 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 Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis? Vámonos Vámonos Gracias por ver el video. 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 A ver... ¿Dónde... No, no... Esto no te sirve para Open, eh? Ni de coña. O sea... Jorge está por el chat, pero creo que no vais a hacer esta ruta, ¿no, Jorge? No tendría que ser. No tendría sentido, no tendría sentido. No, no tendría que ser. Nosotros también estábamos haciendo una ruta split. Y creo que ahora mismo es de... Si estás en Customs es de lo mejor que puedes hacer. Como están haciendo Pepe... Que Pepe tenía pueblo y gasolinera free. Pero... Pero... Sí, sí, sí. En un Open no lo puedes hacer eso. Es... Está un poco a tomar por culo de mí, supongo. Oye... Bueno, avísame si encuentras otra. Eh... ¿Dónde está, más o menos? Uff, qué putada, en verdad, eh. No, en el paracamiento. Qué... Qué putada que... No le haya salido una escopeta o algo. En la máquina. Ahí está, en el paracamiento. A mí la jungla ahora mismo me gusta mucho, porque... Es el único sitio donde hay snows. Aparte de la nieve, obviamente. Lo siento. Demasiadas emociones fuertes hoy con la zona, eh. Es verdad, tú, que en el Discord hay errores de... De dónde cae la gente. ¿Qué? De los spots. Para no tener que... Si la peña se distribuye. Pero bueno, o sea, es como... Para evitar el tema de las normas. O para evitar menos normas. Claro. Como a nosotros, ¿no? Que el retrasado del Stumpy, el retrasado del Aqua y el retrasado del Chinker nos rusheaban cada puta partida igual. ¿Cómo díselo? Que se cogían una... Se cogían un arma y... Venían instantáneamente. Literal, eh. No hacían otra cosa. Eso, y escúchame. Lo peor de eso es que... Se morían. Venían. Nos peleaban. ¿Cuántas ganaron? Y se morían. What the fuck? ¿Y seguían? Sí, seguían. Y cuando morían lloraban. Sí, 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 sí. Es que... Increíble lo de Stumpy Aqua y Shinkanaier. Pero increíble. Un desfase que... Es que... Es que... Mamá. No prestes atención a eso. A esa trama paralela. Pues vaya grifeada nos pegaron, chaval. Pero grifeada gorda, además, eh. Tienes la táctica de mierda que vas a pillar aquí otro estropeta. Kappa que ha tenido que pagar la plash. No, 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 no. No, no, no. No Kappa, no Kappa. Primero tiene la táctica. No Kappa. Eh... Tienes la granada. Y los gordos. Joder tú, muchas curas. Vale, pues voy a pillar. Para curarnos. Creo que el torneo este es... No se, hay cápter. Actualización pospuesta para mañana. Let's go. Let's go, Apex. Let's go. Es que... Es que huele. Es que huele. Huele a lo lejos. Sí, sí, sí. Sí huele, sí. Buah, pero es que... Es una movida, eh. Pues toma el mini. Yo llevo el mini. ¿Quieres un mini? A ver, déjame en asistir. Let's go, Apex. Let's go solo mode. Tengo... Tengo dos. Minis, yo llevo a seis. Te lira, te... Te lira. Te... O que llevas tú de curar. Tira blaca, jefe. Dos gordos y quince venda. Tú, eh... Hay algo en 50 por algún lado. O sea, una escopeta. Pero vamos. Está con más. ¿Dónde? Ya, ya. Lil 18 kills, eh. En aparcamiento. En aparcamiento... Pues cada un segundo se dan una con 18 kills. Que sí, pero que son unos putos grifers de mierda, tío. O sea, que... ¿Qué quieres que te diga? No puedes jugar así, ¿sabes? Ahora se me va a quedar así. No puedes jugar a grifear a la peña. Hacerte 20 kills. No puedes, vale. Que sí, que eres buenísimo. Que una te sale muy bien. ¿Y el resto qué? El corte este. Tú quieres que... Que hoy te sale, pero mañana no. Que hoy te sale, pero mañana no. Y que hoy te sale, pero en el mundial no tienes pelotas a hacerlo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Entonces, no sé. ¿De qué te sirve si no lo vas a hacer en el mundial? O en la FCS. No tenían pelotas a hacerlo, ¿sabes? El Shinken... O sea, el Shinken... El... El Stompy cagao. Temblando en el mundial. Por el borde. Aquí, vamos a... Y vienes ahora a grifear a la peña en un torneo. Pues no sé. Hay unos sin patinete, ¿no? Pasamos sin patinete, ¿no? Pasamos sin patinete, ¿no? Molto feo. ¿Qué? ¿Pero te has pillado tu patinete, tío? Te lo he robado. No, no, era... Aún así, ayer ganaron. No, no, no ganaron. Ganaron Teddy, Plash y... He visto que era gratis, digo... Pero me da miedo ir con esto. Duro, duro. No, duro. Es la realidad, tío. O sea, a mí me tiltea porque... Nos grifearon de la hostia. O sea, literal. Teníamos nosotros nuestra ruta de casas... Y... En... La segunda partida, el Aqua se vio en nuestras casas. Por la cara. Por la cara, eh, literal. Porque le salió de la polla y nos vino a contestear las casas, tío. Yo creo que la peña se va a sorprender mucho con la Champions. Va a pasar un poco como... Aunque la... Ya está acostumbrado al formato World Cup. Se lo rompe. Me ha explotado el patinete. Fácil. ¿Qué? Tú. ¿Le damos hit o no? Nada. No renta, ¿no? Aquí... Lemao. A ver si el he visto, pero yo creo que... Fácil. Y la actualización que ha pasado, pues que... Que van a poner un parche del Ipex y... Van a dejar hasta mañana a ver cómo se da el Ipex. En el siguiente círculo. Tenemos tres minutos para... Vete en el modo de solos en Apex. ¿Qué stinkies tenemos? Tres. Ojalá jueguen 10 millones de personas al Ipex, tío. Ojalá, eh. Te lo juro. Tres. ¿Tú crees que era el parche de que quitara los robots? No van a quitar los robots. A montaña, ¿no? Creo que hay gente. Ni de rabo, además. Joder, ya ves que sí hay gente. O sea, esos llevan el Slipper de... ¿Y de qué era el parche? ¿Solo iban a cambiar comercio? Fácilito, eh. Eh... Si nos quedamos aquí... Imagino. Quitar comercio... Y algún arma, ¿no? Algún volteo o un volteo. O algo de movilidad, o algo. A lo mejor ponen las camas elásticas. Es verdad. Es verdad, es verdad que lo dijeron. Creo... Creo que lo mejor ahora mismo... No sé lo que opinas tú. Es jugar como juega el buga, tío. A rotar antes. No, no, no. Con el AR. Eh... Con un AR que haga mucho daño. En plan on-hit. Y cortar rotaciones, eh. Sí. Sí, por eso digo. Rotar antes. Y a partir de ahí. Cortar rotaciones. Priorizando a los que están presionados por la zona. Sí, igual. A ver, rotar antes... A ver, rotar antes digo posicionarse con antelación. Porque le sacas mucho value. O sea, si tu playstyle es cortar rotaciones. Si tienes en la cabeza una toma de decisión para... Para intentar anticiparte a los demás. Pues tienes mucho más tiempo para cortar rotaciones. Si... Que si no puedes, no puedes, ¿sabes? Depende de la situación, pero... Van a volar desde retail seguro. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ya hay gente acercándose al extra. AG... Con una infantería con un AK... Ojo al dato. Y luego en late vas SMG. Infantería es una locura. A mí me flipa si tienes aim. No demoran nada los de arriba, eh. No nos tienen ángulo, ojo. No se, se tienen que acercar. No, no. Es verdad. Voy a tirar una, eh. Full xd. Full xd. Lo de... Lo de epic. Siempre igual, eh. Tranquilo. Ese es un meme, tío. Pero ese sí, una de cal y una de arena. Te meten una liga de 10 millones y un robotito. Pues bueno, hay que entender que esto es lo que vamos a jugar siempre. Entonces, bueno. Yo he llegado a un punto... O sea, también entiendo que yo no soy jugador, pero yo que sé, lo vivo día a día y tal. Pero bueno, pero es lo que hay. O sea, hay que... Aunque suene a meme, el just adapt, ¿sabes? Hay cosas que no te puedes adaptar, como lo de los robots. Por eso tanta queja. Pero es... Llega un punto en el que ya, bueno, si te meten un parche el día antes o en mitad del torneo, pues... Hay que vivirlo, tío. Un robotito. Un tanque volador. Ese sí. Un poco ya es... Hay que vivirlo con el... Esto, esto. Sí, sí. Es muy importante también hacer focus. O sea, suena lógico, ¿sabes? Pero... Hacer el crossfire al mismo todo el rato, ¿sabes? Marcar... Yo que sé, disparar al último o intentar tener el mismo target, porque es que... Es que ahí, por ejemplo, al primero le han quitado un escudo gordo y al de atrás le han quitado todo el escudo. Por eso digo que... Suena un poco a tal, pero intentar calear siempre a uno de los tres de la rotación... Papi, mira. Oye, papi. Papi. Los mismos de antes. Pregunta, ¿eh? Sí. Sí, sí, Jorge, Jorge. Ahí izquierda. Ahí está, ahí está, ahí está. La gente se adoptó a jugar sin PAM. Ya, pero ahí enseguida... Enseguida también han pillado otra vez el meta de la PAM con el subfusible. Me mola que la gente se adapte rápido a lo que sea. Pero... Hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse, ¿eh? Hay que moverse, ¿eh? Se está pegando el subfusible. Yo no me movería ahora mismo. Es un torneo de WarLegend que se jugó ayer. IMV. De full-stacket europeos. Hay gente en la montaña, arriba a la derecha. Pero también hay gente abajo. A ver, se van a querer mover todos ahora, yo. Pero eso no ha pasado ya, Chris. Yo me intentaría mover. Mira, mira. Van a pillar a Lesslie, van a pillar a Lesslie. Les matamos en el aire, ¿eh? Conde cero, socio, necesito hablar contigo un minuto rápido. Pero, ¿por qué me venís ahora al stream a decirme mierdas los deretics? ¿Ojo? Los deretics, en plural. Es que el cero es deretics. Ya, ya lo sé. Y viene Chris a decirme cosas. Me boicotean, hermano. ¿Te boicotean? Me boicotean en el stream. Ahora, el último, el último. ¿28? ¿28 más por escudo? Cuidado, 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 ya. Tira a Lesslie. Ahí va. Vale, vamos a moverlo. No, no, no. Heretics se puede quedar bien. Está bien. Heretics está bien. Los de arriba no se han movido, ¿eh? Está igual, tenemos que irnos. Los de la montaña... Está rotando a todos. Y es que era... No muy lejos las zonas, ¿eh? Para rotar. No, no, no. En la primera, en la segunda y en la tercera les cerraron una cantidad de zonas. Te lo juro, ¿eh? Que no, no quiero desmerecer, ¿eh? Pero que estábamos en el chat y Chanclai lo decía también, en plan, que les está tocando... O sea, la suerte también estaba... Era su día también, de todo, ¿sabes? En freno. Pero que jugaron de... O sea, iban volando, literal. O sea, levitando. Hubo un late, creo, en la tercera partida. Luego lo veremos, que iban levitando. Pero es verdad que les tocaba... Les tocaba zonas, tal. Oye, Jovet, ¿y cuándo te vas a ir a la Heretics House? Cuando no haya 50 personas. En verdad está... Está ocupada, ¿eh? Decirle a los jefes, tío, que metan ahí al equipo de Fortnite. Pues les crearían un montón de contenido. Si hicieran un plan ahí alrededor. Bueno, bueno. ¡Famear! ¡Famear! No comentaros. No comentaros. No comentaros. Esto es PAD, ¿eh? No le comentaros. ¿Por qué? Se hicieron al... Vale, esta rotación es de las chungas, a ver. Yo, yo tengo, yo tengo. Están intentando dar a nosotros. No salgáis. No se ve. ¿Dónde está arriba? No disteis las paredes porque nos spamean por la cara. A unas malas podemos bajar aquí, ¿eh? ¿Todavía? Lo que me extraña es que no estén buscando nada. No. No sé si quieren forzar... Es que no he escuchado el audio. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Y ese? ¿Qué? ¡Pero jefe! Ah, que estaba jugando ese pavo. En un puto edit que no es suyo, ¿sabes? El tío en la esquina. Intentamos... Y el pavo ahí para que le... Para que le tiren, tú. Yo voy full más, ¿eh? ¡Lo han tirado, lo han tirado ellos! Aquí arriba. No, no se han sido esos, ¿eh? No, no se han sido esos, ¿eh? Se ha ido, se ha ido. Píngalo, píngalo. ¿Puedes subir un toque el audio del vídeo? Ahora, en el late. Un toque solo. He puesto escalera yo, ¿eh? Voy a ir para arriba, ¿eh? Con cuanto caiga. Club Penguin, el pavo ese. Hay que moverse. Hay que irse de aquí, ¿eh? Ya estoy en zona. ¿Vais a hacer replays de eso? Esto es una cosa que... Que... Bogo hace mucho. Y lo vimos en el bot de ayer por la mañana. Que es que, por ejemplo, aquí... Según aterriza, Plash... Cierra a Jorge. ¿Vale? Y Bugha nunca hace eso. Nunca. O sea, prefiere comerse él un disparo y no cerrar a su compañero que cerrar a su compañero. Entonces... Ojo ahí porque... Plash cierra a Jorge... Y... Y no lo tienen hablado esto. Y no lo tienen mirado. Puedes hacer replays de esto, ¿eh? Pero el segundo nunca puede cerrar al tercero. Para juntarse bien. Bueno, que tú eres el que más ping tiene aquí. Cuidado. Hay... ¿Qué tal? 500. Vale, pues nos lo quedamos. Hay que romper esto, Jorge. Quítate. Aquí hay mucha madre. ¿Al loro aquí? Porque suena como metal y te da madera, tío. Yo voy fumar, ¿eh? Es increíble eso, eh. Vamos a expandir con lo que hay. De metal. ¿Hay 500? Hay demasiado. No, la... La mierda esta, tú. Cuidado, no salgáis hacia allí que no se puede obstruir. La camioneta. Júntate, Plash, júntate. Estoy al lado, estoy al lado como tú. Ya, pero es que tenemos gente arriba. ¿Dónde estás, Jorge? Aquí, yo estoy contigo. ¿Esto de piedra es nuestra? Se están pegando. No, no. Quiero pillarla. Da igual, da igual. Aquí están los más, aquí. 180 de metal, ahí. Ah, 180. Ahora tienen que expandir en cuanto les cierre. Tienen 500 de metal, tienen que empezar a expandir ya. Sí. Por eso. Cuidado de arriba. Por ahí, por la derecha. Tienen que hacer tunneling ya. Sí, por la derecha. Tranquilamente. Es que vamos a hacer algo para hacer esto rápido. Hay que hacerlo poco a poco. ¿Me intento hacer ya? Ya no estoy haciendo ayuda de madera. Te dejo la madera. Tendrían, tendrían que... Espera, me voy a poner epic 20. Tendrían que dropear los mads. Y... Y ya está. O sea... Dropear todos los mads. Que el que vaya a hacer el... O sea, dropear todos los mads aquí. Que el que vaya a hacer el tunneling. Pille los mads que sobran y haga el túnel con los mads que sobran. Y ya está. Y no pierdes tiempo. Lo que pasa es que ahora están haciendo... Hago el túnel, me vuelva por los mads. Viene el otro. Hago el túnel, vuelva por los mads. Sobra, sobra. Sobra. Te dejo aquí toda la madera. Te estoy poniendo con esto y la cojo de atrás. Los conos, los conos, plas. Vale. Lo ha puesto muy tarde el cono, ¿eh? Le podrían haber ido al suelo. Nos subimos encima de los de la derecha, ¿no? Ya está. Voy a intentar pillar la altura que podáis. Ya está. Ya no hay más. Yo subiría aquí ya a la derecha, ¿eh? Encima de estos. Sobra aquí en aquí. Teddy, ¿vienes? ¿Dónde? Déjame ver. Encima de los de... De los que están en zona, por ahí. Sí. Sí, vamos. Cuidado de atrás. De atrás están abiertos. Este piso bien. No... Están haciendo muy bien el tunneling, la verdad. No lo están haciendo organizado. No puede estar en esta altura, plas. Así... No, disparándolo, loco. Han llegado muy bien a zona, pero el tunneling ha sido bastante mal. ¿Todo uno muerto? Vale, voy a subir. Voy a subir, voy a subir. Conectándolo bien. Y aquí es lo que decíamos de abrir estaces polvo. Mira, mira, mira. Es que... Muy mal, muy mal, muy mal. ¿Habéis tirado uno ahí? Yo he tirado uno, sí. No, no. El cual no lo gasta. Hay un pat ahí. Cuidado, granada. Están muy desorganizados. Me da esa sensación. No sé que si es alguien de a ti, pero... Ah, no puedes, no puedes. Me parece como que no están... Les cierra zona, eh. No están sincronizados, ¿sabes? O sea, no saben 100% lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo aquí... No haría dos cubos y dispararía dos desde el mismo cubo, como están... Flash y Jorge. Intentaría incluso bajarme una altura y buscar un ángulo diferente. Porque, en realidad, la posi ya la tienes tú, pillada, ¿sabes? O sea, la posi es tuya, no te la pueden coger. Eh... Si aquí... Flash o... Jorge se bajan un piso... Tienes tres ángulos diferentes a los que puedes disparar a la gente. Aquí lo único que te interesa es dar tiros. O sea, al final... Pues ahí Flash ha matado a uno, pero no sabes si lo vas a rematar. Lo que te interesa es joderle a la gente y ya está. Pues yo ahora... Ya está. Pero... Tiene que estar más conectado, eh. Es que veis... Mira lo que hay en zona. ¿Has visto eso? Esa estructura. Esta... Esta también, eh. ¿La montaña? Sí, mira. Hostia. Tenemos que padear a la montaña, ¿no? Sí, sí. Bien visto eso, eh. Sí, sí. Es que... Eso es lo que te... Luego, cuando acabe el late, ya hablaremos de Flash. Aquí llegamos, yo creo, eh. Hasta arriba. En cuanto se descubra. ¿Pokuseara eso? ¿Pokuseara eso? Sí, darles a todos. ¿Cómo así de escudo? Me dispara el de... Dale, dale. Pero ahí no están caleando aquí, eh. ¿La montaña primero? O sea... Molaría que intentaran hacer... Buena. Creo que no nos caigan, eh. ¿Porto a uno? Pongo el pade, pongo el pade aquí. Dale, dale, dale. Buah, pero esto es un pato lento. ¿Dónde va? Voy a intentar hackear. Sí, voy a intentar. ¿No es? No he llegado. Ah, eso... Pero estoy bien, igual. Vamos juntos, vamos juntos Midground. Midground. No, mira, pillo Kaya, aquí. Tú, vamos Midground. Juntalos, juntalos. Estoy contigo. Tengo que bajar. ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. Vente, Teddy, ven, ven, ven. Tendrían que piquear. ¿Quieres más? Entra, entra. ¿Quieres más, Teddy? Teddy, échate el sorbete. Voy bien, voy bien. Tú, hacemos... Vamos a construir todo. Voy bien. Vale, 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 vale. El tunneling... Feo, feo, eh. No lo tienen organizado tampoco. O sea, no tienen estructurado quien hace el tunneling ni nada. Dale, vende allá, vende allá. Vende allá. Que eso es un fallo, gordo. Este cubro de los klaus. Voy a hacerlo con metal porque me... Me... Buena flash. Muy buena esa. Vamos a intentar darle a los de abajo. El de arriba es... Tiene que ir kaleando el... Lo que hay en el high ground. Sí, sí. Les voy a intentar tirar el high. ¿He tirado el high a un poco? Sí, está conectado al otro. Sí. Ahora. De hecho... Mmm... Flash tendría que ir mirando el high. Y Jorge creo que debería mirar el low. Y Terry construir hacia delante ya. Tenemos muchas más. Tenemos muchas más. Este tunneling... Muy... Flojo, eh. Nos buscan de abajo también, eh. Me queda nada, eh. Me queda... Tengo muchas más. Toma, toma. Tiene que ir cerrando, Flash. Tiene que ir cerrando. Sí, por ti. No ha cerrado. No ha caído uno aquí al lado. ¿Eh? ¿Aquí al lado? O... O cierra o les puede venir por detrás, eh. Ya avanzo, ya avanzo. Está un picazo el suelo, ¿sabes? Tú buscas tiros. No ha cerrado. Es que no sé si se los puede tirar o no. Tienen que cerrar. Y los conos... No sé yo hasta qué punto, eh. Pelear high, pelear high. Es una mierda. Vale, voy. Le tiro al de high. Tenemos high, eh. Tenemos high, tenemos high. Muy buena, muy buena. Buen impulses. Le he tapado, le he tapado, le he tapado, le he tapado. Le he tapado, le he tapado, le he tapado. Lo ha vendido, lo ha vendido. No, no, sigue subiendo el tío, eh. Qué pesado. Ah, yo estoy en sana. Info, Info, Info. Guarda, guarda, guarda. Buen. Buenísima. Se ha caído. ¡No puede ser! Sí, sí, sí. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Tienes tu high? Vale, aguanta. ¿Tienes más? ¿Cuántos tienes más? Se cierra hacia mí, eh. En impulso, en impulso, volando. Espero que son las impulses, tío. Pero, por favor. No, tengo más. Jugad juntos, juntos, juntos. Baja, 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 baja. Y bajad, bajad a por gente. Ahí tenemos uno detrás, detrás, detrás. Encima, encima. Muerto, muerto. Tienen patch. No tiene más, eh. No, tío. No, y le chapa. GG. No, no me da la kill, bro. Fuck. My bad, my bad, completamente. Top 3. R es valor. Flojo. O sea... Flojo el tunneling. Y... Mala suerte también con lo de Plash. Pero, sobre todo, el tunneling ese bastante, bastante flojo. O sea, yo creo... Mira, lo que te iba a decir de Plash. Yo creo que lo bueno que tiene... Los tres me mola mucho cómo juegan, eh. Y poco a poco es como que van pillando ritmo partida tras partida. Pero lo de Plash es un sinsentido en tríos. O sea, ayer se estaba haciendo la de Búa, ¿sabes? La de... A partir de la segunda o tercera partida es otro nivel en el caleo. Cómo lee la situación. Y creo que la segunda está muerto. Y eso es una función muy importante. También la persona que está muerta en el trío. Qué información da desde un punto de vista como más... Más desde arriba. Y lo hace perfecto. O sea, creo que es un claro ejemplo de qué información valiosa dar cuando estás... Cuando estás muerto sin ocupar demasiado el canal de voz. Y... Yo creo que sobre todo es lo que les daba la partida. O sea, de hecho, la tercera partida la ganan por un caleo de Plash. Y los movimientos de las impulses. Pero... Creo que tienen que apoyarse más en que Plash es el IGL. E intentar seguir mucho más esos caleos. Y a partir de delegar la... Todo ese peso del equipo en las decisiones de Plash. Jorge y Teddy se pueden concentrar mucho más en dar impulsos de información. ¿Tú crees que Plash tiene que ser el IGL? Tío, a mí te lo juro que me flipa lo de Plash, eh. O sea, creo que Teddy también es algo comunicativo. Pero... Plash tiene que ser el IGL. O sea... Ya lo sé. Teddy es muy comunicativo y tal. Pero yo lo que vi ayer de leer la situación y de entender momentos que nadie más se dio cuenta en toda la partida y que les dio partidas, eh. No sé. O sea... Yo veo a Teddy muy comunicativo y me gusta como... Como calea. Pero yo a Plash le vi cosas de IGL. De toma de decisiones en momentos que dan partidas. Y eso... Hay que ponerlo mucho en valor, ¿sabes? Bueno, siempre puedes hacer como... Beasel, Dapps y... Y Buga. Que dicen que Beasel es el IGL. Pero luego Buga da todas las putas cosas en late, ¿sabes? Absolutamente todas. Que lo mejor sería que los tres tuvieran una conversación fluida para decidir la toma de decisiones optimizada y que los tres tuvieran un game sense desarrollado y que pudieran hacer toma de decisiones rápida. Eso sería lo mejor. Que no hubiera un IGL. De hecho, hay tríos en los que se difumina lo del IGL. Y si los tres pueden tomar decisiones rápidas y sin que haya demasiado problema, no hay necesidad de IGL. Pero es que para eso en late tienes que tener... O sea, por cierto, no voy a pasar los earlys porque he pagado cinco pavos para ver este puto bot. Así que... Deja cara milésima de segundo. Claro, claro. Lo vamos a exprimir como... Como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Pero bueno, el tema de la comunicación creo que también es algo que se irá depurando muchísimo a medida que vaya pasando el tiempo y que vuelva la mecánica de equipo. Creo que tuvieron algunos jugadores en squads, pero ahora creo que se va a desarrollar mucho más en tríos. Eh... Giant será muy bueno en squads. Sí, sí. Muy bueno en squads. Yo tengo seis tríos y dos impulsos. Para poder saquear. Pero... De verdad os digo, eh. Y no es por menospreciar a Teddy, que sé que lleva toda la vida siendo IGL, lo conozco y te lo digo, me flipa porque es un player muy comunicativo y que también puede decir, superbueno, pero ayer, en concreto, vi momentos de plas en los que una decisión que él toma en mitad de partida, que es por lo que destacan los grandes IGLs, el leer la partida, leer la situación y encontrar una respuesta rápida que pueda darte una condición de victoria en mitad de partida. Y ayer yo plas flipé, o sea, porque vi un par de caleos que literalmente les dieron la partida. O sea, ahora lo verás en los lates. Por eso decía de escuchar muy bien los calls porque es superimportante en tríos. Pero que ojalá... No sé si estás de acuerdo que realmente tiene que haber funciones, pero si los tres son... dan muchos impulsos de información, los tres pueden tener una conversación fluida sin que tarde mucho, ¿sabes? Una conversación optimizada para tomar una decisión final es incluso mejor, ¿sabes? Sí, sí, para mí eso es lo mejor, pero creo que eso es lo más difícil porque tienes que saber qué quieres hacer en la partida, ¿sabes? O sea, tienes que saber... Espera, voy a mutear esto. Tienes que saber cómo quieres jugar el late y creo que, por ejemplo, ellos no lo tienen claro al 100%. O sea, no saben quién construye, no saben quién dispara, no saben quién mira arriba, quién mira abajo, en el tunneling qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que construir el túnel, con qué material lo tienen que hacer, quién da los mats... Todas esas cosas no las tienen claras, ¿sabes? Entonces, para que esa conversación de tres pueda ser fluida tienes que tener todas esas cosas 100% claras. A lo mejor ellos lo tienen claro, ¿no? Pero lo que han demostrado en la primera partida es que no lo tienen claro. A lo mejor ellos saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, que eso también puede ser, ¿eh? No, pero yo creo que igual hay tríos que lo han hablado, estoy seguro, pero muy pocos tríos, y hablo de tríos profesionales, tienen estructurado eso a día de hoy, ¿eh? O estructurado y con una capacidad de que salga bien, ¿sabes? Porque realmente es algo que se va a ir desarrollando, pero ves muy pocos tríos con un late pulido, donde se vea una división de roles o una estructura previa. O sea, la mayoría van, tiran de mecánicas y de conocimiento y que saben lo que tienen que hacer. Y más o menos, un poco por lo que les favorece, pues va saliendo, ¿no? Pero no hay una estructura previa, no hay como un bot, o no se nota al menos, un bot review previo en el que se haya dicho tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y una práctica en la que se note mucho. Pero sí que es verdad que seguro que ya muchos lo han hablado, y ya hay una intención, ¿no? Y creo que a lo largo de la Champions la mejora en tríos va a ser brutal. Dios. Venga, chao. El Markel, tú. El Markel con un sniper. Acaba de pasar eso. Vaya rabia entre compañeros, ¿eh? Tú, tú, pues ya verás, porque hay un late que llegan todos los de Saiyan vivos. El último, ¿no? Los últimos, sí, sí. El Sammy, el Markel, el... Ciro, 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 ¿podéis? Ahí está, está. Sí. No. Está spameando. El último vi al Sammy matándose a tres, y al Teddy luchándose un game. Vale, vale, vale. Buena, buena, buena. Aguantad, aguantad, aguantad. El flash se ha cagado ahí, ¿eh? En verdad. El flash ha hecho un poco la V. Tiene una impulsa ahí para arriba, ¿eh? Esto es una troleada... Esto es una troleada por parte de Markel, Kisan, Sammy... Abajo. Madre mía, tú. Vaya... Vaya tela, ¿no? Yo creo que no. Reventado, ¿no? Muerto, muerto. Pero vaya tela, ¿no? Le tengo que echar un 50, ¿eh? Aguanta, aguanta. ¿Supa? Sí, es un poco rara esta pelea en tormenta. Pero, ¿por qué lo hacen, Kisan y estos? Voy, voy, voy. ¿Dónde está? Está cerca tuya, tengo ya. Está aquí, está aquí. Los dos puntos, los dos puntos. Te doy por el lado. Le pico, le pico, por aquí. Está blanco, está blanco. Muerto, muerto. Pero porque han hecho eso. Aunque no creo que me voy a armar, pero pillarlo. Yo he pillado. Tú, hay que pillar la Gladeo de vuelta, ¿eh? Ya está, la tenéis, la tenéis. Tú, vete a por la Gladeo, te di. Sí. Pues sí que se encontraron veces, tú, en los partidos. Qué buena. Que me han venido dos, tío, y me han matado uno y no he podido hacer nada más, tío. No me he dado cuenta del segundo. Muy troleada, tú. Tengo cuatro medkits. ¿Cómo? Tengo cuatro medkits. Bueno, lo bueno es que pueden resucitarle porque no les quita casi daño la zona. Aquí ya no nos va a disparar ni el tato. Y pico pa'les. Eh, ¿tienes minis o algo, tú, Jorge? O sea, bueno, nevermind. Tú tienes mis minis, Teddy. No. Te tiro dos cincuentas. ¿A mí? No, a Jorge, tírate los cincuentas. Jorge, te dejo aquí dos medkits. Vale, vale. Me voy ya. Yo he pillado uno. Me molaría pillarles las... Bill trolling. Ya. ¿Te echas los cincuenta, Jorge? Sí. Me voy a echar un medkitsio ahora. A la de esta de Ludlick. Buah, es que en realidad, tío, por ejemplo, la rotación esta de... De... Presure planta. Ludlick conectándolo con la grieta. Es Jesucristo, eh. Hay gente yendo hacia el Rift. Tenemos que pillarlo con ellos, eh. Me estoy echando el medkitsio. Porque hay que pillarlo con ellos. Hele, bro. Es que no quiero... Ah, y me estoy pegando a otro lado. ¿En el aire? Doscientos metros, no sé. Voy, voy a ir a... Pobre Jorge. No, 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 venga, no, venga. No tienes nada, ¿o qué? Sí, tengo un medkits, pero... Es que no sé. Nada, no, tenemos que ir, yo creo. Bueno, vienen a por ti. Vienen a por ti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ahora te tiene que venir ya! Pero, dame a Rey ya, te dije. No, verán. ¿Dónde está el tío? Remátale. Ahí va. Ahí va. ¿Qué hace el Mitro? What the fuck? Pírate de una, pírate de una. ¿Por qué los putos europeos... Eh... ¿Por qué están jugando así últimamente, tío? Eh, 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 eh. Son... son varios tontos. Blanco, le han matado, le han matado. Otro tonto Vengi, tonto Hay que irse, hay que irse ya Dejarme en los del mitro Hay un par de partidas más en que los matan Y también es muy raro Hay que irse ya Putos monos de mierda, tío Tienes que volar, tenes que volar ya Es que no entiendo Venían jodidos de zona Ya, pero es que eso es una moneada O sea, es que eso no tiene sense, ¿sabes? Ninguno Me he quedado esta montaña para nosotros Da igual, da igual, juntaros conmigo Juntaros conmigo ya Ya Yo tengo vendas Tengo escopeta, eh, yo Yo no tengo La comunicación de Plash Los que están en tormento están en la mierda, eh Me voy a hacer vendas Yo tengo campfire, yo tengo campfire Subir, tío, subir aquí arriba Pero cálmate, Plash, hostia Perdón, Jorge, espérate Vendas o algo tenéis Yo tengo Necesito una más y te doy las que quedan Vale, dale ¿Cómo? No, no, no Pero la fogata no ¿Qué? Tengo 250, 255 Balas no tengo, Jorge Balas de escopeta y de AR De escopeta te doy todas ¿Tú los minis? ¿Quién me los ha quitado? ¿Qué escopeta tienes? Los minis los has pillado, Jorge Ah, vale Los minis Me los tengo que echar Echate, échate Toma Toma, toma Yo tengo 600 de AR Toma, toma Pillar 600 de AR Pueden echar un Shaggy Y 150 de SMG ¿Qué haces? Un Shaggy, un Shaggy Sí Uno entraba rico, pero Uh, uh Este pick Chaval Este pick es un poco ¿Quieres tirar el jumpa de aquí? ¿Dónde está? No se ha dado cuenta del flash Del flash, eh No podríamos evitar Hay que bajar, hay que bajar ¿Podemos evitar tirarlo? ¡Chaggy, jefe! Yo creo que hay que tirarlo así o sí, eh Lo tiramos y nos ponemos por Déjame ver, plan No han caleo curas tampoco, güey, güey Tenemos que ir hacia la caseta de la derecha Mira, mira, mira En la montaña Toma, toma A uno de abajo, a uno de abajo Da igual, da igual ¿Cazamos? Hay que irse ya, eh No sepa dónde ha ido Hacia la caseta, hacia la caseta, ¿vale? Sí, sí ¿Subimos para arriba? No hay nadie arriba, eh Vamos para arriba, vamos para arriba Vale, perfecto Perfecto, muy buena, muy buena, muy buena rotación El problema es que no tienen más mobility, ¿no? Juntate, juntate Ahora se ha dado cuenta No sé que llevaban No, no te arraigas Y tú pati ya, ¿no? Sí, sí Tiene muy poco más No quiero que nos suban por aquí, voy a ver qué pasa Ahí abajo Tú, ¿qué está pasando por ahí? Necesito picar abajo, eh Me cuero para abajo Construye, construye por aquí Me cuelo, me cuelo Hay una escopeta ¿Qué quieres? ¿Qué escopeta es? No Estás picando Pero me vale Aquí, aquí, aquí Vendas y maletas Necesito que me devuelváis balas de escopeta Yo tengo Ven, ven conmigo, ven conmigo Yo tengo 100 o así Toma, sí ¿Son de fortes? Sí, ven, toma No, no, yo le doy plástico Decías que había más Abajo hay luz Sí, ahí Hay como más Pero no hay todo Bueno, han pillado bastante más ahora Sí, ahora hacemos túnel Pero que yo voy conmigo Expandimos de arriba Para matar al proceso Muy cerca la zona otra vez ¿Cómo? No hay más movilidad Ah, no Y por las zonas que me flipan Son ya las de movimiento Que Creo que en esta segunda partida En la tercera se les cierra bastante también No sé, vamos a picar lo máximo posible Fuera Buah, recuperan muchísimo más, eh Pues el Mitro está allá abajo Un láser que... Ya, la he visto Pero con mi caco puntando solo, ¿sabes? Estoy bien, fue una locura ¿Cómo vais, amados? Eh, dos Dos cincuenta Dos cincuenta Yo voy cuatro cincuenta Yo voy casi full de todo Yo voy cinco, cinco, tres Toma, tío Vale, vale, ahora pillo Hay que ir doblando, eh Lo has pillado tú, Flash, casi todo Vámonos ¿Venís? Sí Me pongo encima de ellos No, no me dejan No me dejan No me dejan ¿Has pegado a uno? Ya me he puesto encima de ellos, eh Vale, vale, vale Pero están solo de una pared, eh Subir, subir Ya, subido, ya Tienen que atachear más Tienen que atachear más Me voy a dar un poco para que paren y ya está Ahí, ahí, ahí Está bien conectado al suelo, además Gente volando, gente volando Pero no lo has atacheado eso, eh Tú, se han puesto donde estábamos nosotros, eh Mirad para allá, mirad para allá Para la izquierda ¿Qué tienes? ¿Cuánto tienes? 3-0-1 Está bajando, eh Ha bajado Solo uno, eh Cuidado, arriba Arriba, arriba Están piqueando como en NA No, pero eso, eso dejándolo abierto Que no quiero que ese nos ponga un cerario Gracias, Orfe Gracias Está conectado por su suelo No, no, no Claro, claro 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 Pues claro Claro que te van a Claro que te van a snipear Hace el res Hace el res Vale, lo hago yo, lo hago yo Holdea De arriba, de arriba Tapad Holdea, holdea, holdea ¿Qué PC llevas? Un de novo Holdea, holdea, holdea No se equivocaba ahí ¿Me están buscando los de abajo igual? No lo sé Tenemos semicírculo Tenemos semicírculo, eh Júntate, Teddy, toma, toma Chate el mini Me voy a hacer el... No, las venas pilladlas Tengo botito Vale, vale Holdea, me saparé Holdea, me saparé Estas eran las zonas que te decía ¿Cuál? Esa que está teniendo Está con dos encima, eh ¿Mini? No hay, no hay Yo tengo chugis Júntate Jorge, júntate Jorge, júntate Mira, mira Mira, mira ahí Mira ahí Le doy con minigun Le doy con minigun Le doy con minigun Mamiad Ya, ya, ya No pararía ya, eh Sí, sí, para, para Vamos a aguantar ¿Tú seguro que tenemos gente encima? Sí, sí, sí Baja, baja Vamos a holdear a los que vienen Que tenemos un ángulo muy bueno Está pillando buena info el flash ¿Va aquí gente? Venid Escúchame Eso es a lo que me refiero Escucha todos esos calls de flash Lo tengan cerrado Lo tengan cerrado, eh Ven, ven, ven Es muy risky esto, anyway Te puedes joder el late aquí Se podrían haber jodido el late aquí, eh De hecho, no es que se lo hayan jodido Pero, pero sí que la cola ha sido bastante mala Yo creo que deberíamos acabar matándolos, ¿no? No sé No se puede Pero luego a ver cómo rotamos ¿Cómo hacemos para rotar ahora? Era innecesario eso Jorge, da la mayoría de tu smash Porque estás en la mierda Dáselos a... Vale, vale Alguien tendrá que tirar jumpa o algo, ¿no? No, vamos a... Vamos a moverlo A ver, a ver, quita, quita, quita Espamea de ahí, espamea de ahí con megan Info, info Es que no da la info No la ha coleado eso Y era la call perfecta Pero no la ha coleado Ni la ha pingueado Has dicho spammea de aquí sin ping Y has estado en el otro lado Claro, y los otros están jugando su partida ¿Ves? Cada uno está jugando su partida ahora mismo El force está disparando a un lado Teddy está intentando avanzar Vale, buena Rompelo, rompelo Rompelo Le queda poco Vale, ya está Blanc, necesito que avance Sí, yo estoy... Yo estoy tocado Ha metido jumpa Ha mirado ¿Dónde? Ha cogido, ha mirado Hay uno entre medio Ya te subimos, Blanc Yo tengo que subir Vete pegado a la izquierda Vale, vale, sí, sí Ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo He tirado uno por aquí Me spamean, me spamean Vale, ¿te he tomado yo? Bastante mal, eh Muy mal Ha jugado fatal, Blanc Aquí ahora mismo ¿Cuántos más tengo? 70, 70, 40, 30 No, dejo Lo ha jugado fatal, Blanc Pero fatal Lo ha jugado muy mal ahí Había dos ¿Sabes los que estábamos holdeando? Han jugado... O sea, lo que yo noto Es que están súper desestructurados ¿Montañas? No hay una organización clara De qué es lo que tiene que hacer cada uno Ni cuál es el rol de cada uno ¿Sale uno? Yo iría probando al menos Igual que Teddy probara al inicio Pero que intentaran como seguir una estructura A ver, si Teddy hace el step up de GL Puede estar también muy bien Porque entonces Blanc se puede concentrar en dar impuls de información valiosa Y en priorizar su puntería Que es también lo que tiene muy bueno Y puede seguir castigando con Jorge Que también es una bestia Yo a Plas no lo metí a DGL Porque... Hazme caso Que a partir de esta partida vas a cambiar de opinión Hazme caso Confía en mí que... O sea, yo creo que empecé a ver a partir de aquí Y esta la ganan y es una locura O sea, y la otra... Sí, pero es que ha tenido... Llevan tres partidas y... No, dos partidas Y las dos partidas que ha tenido ahora mismo han sido... Pero tú también sabes que hasta que alguien no hace el step up de GL Y se le otorga el rol Tampoco te obligas, ¿sabes? Es como que te relajas en momentos O sea, ahora mismo yo creo que es lo que tú dices Que los tres están un poco... Pues bueno, buscando... Buscando esos roles Pero si uno se coloca como GL También se obliga a estar todo el rato buscando esa información Y ese plan previo y ese... ¿Sabes? Realmente ahora mismo es como que hay Una mezcla un poco rara Que en momentos le funciona y en momentos no Pero tienen que buscar esa consistencia Pero sí que es verdad que... Que cuando se estructuren Yo creo que puede... O sea, bueno Les va a pasar a muchísimos tríos, ¿sabes? Pero ellos tienen un potencial muy bueno ahí Pero ya verás que a partir de esta partida Tú escuchas los calls de Plash, ¿sabes? Pero lo que me gusta de Plash es que Aparte de dar inputs de información valiosa Es muy proactivo, ¿sabes? Y eso en un IGL es muy bueno Porque realmente... Ya sabemos que en Fortnite Esos detalles de ocurrencia en un momento dado Es lo que hacen también que destaque Un trío o un solo o lo que sea Y Plash lo que tiene es que, vale En algunos momentos igual se equivoca en caleos Pero tiene como la proactividad de un IGL, ¿sabes? De vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro De analizar situaciones rápidas Y de estructurar un plan rápido Que eso realmente... Yo qué sé O sea... Yo lo valoro mucho Que hay muchos IGLs que son amebas Que solo van caleando un poco el túnel Y ya está Bueno, yo es que... Después de haber visto a Bugha, tío... Puf Ya Es que Bugha se pone todo a la espalda Literal O sea, hace de todo él solo IGL es in-game leader Chat Es la persona que toma las decisiones finales En un equipo Creo que encima... Buah, encima se han muerto Tú, tío, en verdad tengo frío Y tengo el ventilador Es que ha bajado Ha bajado la temperatura muy rica, eh Es que me está dando el aire del ventilador Y por momentos me estoy congelando Pero luego... Como el ordenador suelta mucho calor A veces tengo calor Es muy raro, tío Encima se han muerto el... El Beehive, el Cruy y estos, eh Que estos iban bien A ver, yo apago el ventilador, eh Pero estás con el ventilador, dices Pero apaga el ventilador Ya, pero es que ahora tengo calor, por ejemplo Si queráis Tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un problema, tío ¿Tienes escopeta? Yo pillaría la combate Buah está a otro nivel, no puedes comparar Hombre, sí comparo Claro que comparo Al final te tienes que comparar con el mejor Y ver qué es lo que hace él para pillarlo tú Aca, me la voy a quedar yo Prefiero la punta Lo sacas verde, ¿vale? Haz lo que te la hagan Ahí ya tengo escopeta Vale, sácame una punta Buah, y... Avanza hasta el mid, dice Jorge No, no, Jorge, Jorge Jorge, jefe Cinco pavos Para ver esta replay La vamos a ver entera, chaval Cada paso Cinco pavos he pagado para ver esta mierda ¿Sabes? Pásame inculces y minis Y para tener un puto loguito de Giants En mis emotes de mierda Mira El puto emote de Giants Mira, el puto emote Para metérmelo por el culo, el emote Cinco pavos, chaval ¿De qué? ¿Gordo o chuguita? Yo dos chuguita Te dejo dos chuguita aquí ¿Por qué no se publica? ¿Dónde está el heavy? Va con retraso Da igual, pero que no se publica Aquí delante de la casita ¡Otra vez! O sea, no me ha pasado en la puta ¡Flaaaaaaay! Y en tres partidas De dos centros No me lo querías decir Algún subfusilo De momento me llevo bien Que desgraciado Yo puedo destacar en un sorbeto Tú sacarás más con el stream Ya te digo yo que no ¿No tenéis más? Dejo cinco vendas Que yo granada Yo voy a fichar por TQ No se cierran el desierto O sea, en plan Hay partes del desierto Pero... Tú y si nos quedamos Vamos a farmar el outpost entero Si yo fuera a fichar por TQ Yo lo habría hecho Jefe Yo creo que no va a saltar lo primero Ya tengo Ya tengo Sobran tres minutos ¡Eh gente! ¡Qué arriba! No sacas cinco euros de media por directo Hay veces que no... ¿Han subido? Sí, sí ¿Qué queréis hacer? Irnos para atrás Un pressure con el heavy A la gente se la voy a explicar ¿Cómo lo esperas de TQ? Pues... Jueve más Me están disparando Espérate Fue muy mal Solo uno, ¿no? A ver ya Depende de los viewers No, depende de los subs Venían de retail estos Casi seguro Yo veo que NNA está subiendo mucho más el nivel Es que es una locura lo de NNA Pero también es que... Bueno, no sé Tampoco es que tengamos una práctica horrorosa ¡Ojo! ¡Gracias Bibi! Let's go Muchas gracias bro Me lo han robado Me lo han robado Ojo, cuidado Mucha gente dice que es por la práctica de EU Y tienen razón A ver, tampoco Tampoco tenemos una práctica horrorosa No, pero tenemos a subnormales practicando Sí que es verdad que ahí como que... Da la sensación como que lo trae hardean, ¿no? Que es como que es lo que se tendría que hacer en un entreno Pero aquí es verdad como que hay momentos en los que... Uff En EU tenemos a gente con un ego que se lo pisa la polla Y tenemos a gente que tiene uno de IQ Pero escúchame, NNA no pienses que también habrá estos egos ¿O más? No A la hora de entrenar, no A la hora de hacer lo que te salga de los putos cojones, sí Pero a la hora de entrenar, no Yo no veo a Alzaf y a... Y Alzaf y Alzaid Ensalzados por entrenar, ¿sabes? Y diciéndole a la peña Es que sois unos putos monos de mierda No entrenéis bien No, tío Como el Stompy El Stompy Diciendo, es que sois unos putos monos de mierda No sé qué Y el pavo se rushe a todo el mundo Es que no lo entiendo Sí, es verdad que tienen más quality Entreno Es que yo estoy cansado ya de los pros de Europa La verdad O sea, prefiero entrenar en España que en Europa, te lo juro En España por lo menos la gente se lo toma en serio, ¿sabes? O te diría, muchísimo más en serio que en EU Muchísimo más Metimos el otro día a pros europeos En el Discord Y me fallaron todos excepto uno Excepto el Batesniper El resto me fallaron todos El Majin jugó todas las partidas Imagin y... Que encima reventó Y... 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 Y Batesniper Ya está Sí, Mitro jugó una o un par y ya está Mitro no Mitro no ¿No? ¿Y quién? Pero hubo algún Otocho que jugó como una o dos ¿No? También No, no, si yo les invito Lo que pasa es que no juegan O sea, es la misma historia de siempre, ¿sabes? Que los pros europeos se quejan de la práctica Pero luego nosotros tenemos una práctica constante todos los días Y no vienen, ¿sabes? Es de chiste Ayer Cooler Aqua Pero Cooler Aqua no es Aqua ¿No? Me lo han robado, me lo han robado Es que si pongo el volumen Tengo un problema Porque si pongo el volumen del bot Escucho sus calls Pero también me escucho a ti y a mí repetido Solo se tienen que morir dos más ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay 250 de metal 200 de madera Y un chile de granadas Es de una llama Sí, sí, pero... Qué hijo de luz No acaba de llegar Gratis, as fuck Yo solo tengo 200 de metal Las 6 piñas esas van full ahí Y el Verox full W las open ya Si es que son monkeys Yo no me puedo quitar nada ¿Cuántos impulses tienes, Forkho? Ahora sigo pensando que el nivel que tenemos en Europa Es tan insano Sí, por detrás, por detrás Sí, sí, sí ¿Los españoles dices o...? En general, en Europa O sea, que puede haber full monkeys Mucho goplayer Gente que está loca de la cabeza Pero... ¿Otro, otro, volando? No sé, yo veo cosas en Europa Mecánicamente somos mejor que EU Pero ya No voy a por las piñas No, no, no Excepto que... Excepto que el... Bugha Yo creo que Bugha es el único... Bugha y Clicks Creo que son los únicos así Que se pueden comparar a las mecánicas de EU Pero mecánicamente EU le revienta, NA Lo que pasa es que, claro Tenemos uno de IQ Uno, solo Sí, sí Sumado ¿Alguien ficharía de Eretix a nadie? Aquí venido, aquí venido Me han pegado un hit Tú, vámonos, vámonos Lo das a subir a YouTube Sí, tío Dupes o de Dios mecánicamente Bueno No es malo Pero en EU tienes 50 players que hacen lo que hace Dupes 50 Solo que Dupes es más inteligente que ellos Hay gente en la atalaya, busquen TV No digan Ya estamos Con lo que irá a la casa ¿Seguro? Sí No te quieres quedar aquí, ¿te di? Aquí estamos altos Vale Buah, es que me veo que me van a meter en un tazón A alguno de los tres Nada, no te reyes Esto es mal mental Aquí está bien ¿Qué pasa, serial killer? Pues la inteligencia es difícilmente entrenable, ¿no? No Lo que pasa aquí O sea Lo que pasa aquí En EU O sea, en NA hay más entrenadores que en EU Eso ya para empezar Y luego Es que en EU no hay O sea, eso ha sido sencillo No De hecho Hay más en España Que no hay Que no hay Está el de E-11 El de Solari El Destiny Jesus que coache a todo el mundo Sí, a todos Un par de analistas El Doni y otro analista por ahí Y ya está Y no hay más No hay Yo los he buscado a todos, ¿eh? Y no existen ¿Nos quedamos aquí? ¿O no? ¿A qué, a qué? Sí, pero hablamos de EU En EU no hay O sea Literal Pero el GameSense es completamente entrenable No es inteligencia A lo que se refiere Lucas O sea, lo dice inteligencia en plan meme Pero que lo que se refiere es el GameSense O la capacidad analítica Y de toma de decisiones Y todo eso Y eso es completamente entrenable En cualquier juego Igual que las mecánicas El micro y el macro Es entrenable Igual que la mentalidad También es entrenable Todo es entrenable Es que el problema O sea, la sensación que yo tengo Es que nadie entrena La toma de decisiones Ni nadie se ve su bot, ¿sabes? Es que es muy importante Tengo esa sensación, literal Y nadie se ve bots de otros Excepto Airwax Que sé que sí lo hace Pero porque Airwax Le viene del LOL Y lo que noto es que la peña Suda, ¿sabes? De entrenar bien Que simplemente quieren jugar O sea, los chavales solo quieren jugar Yo creo que también es verdad Que lo hemos hablado muchas veces Pero es por la falta también De una dinámica de entrenamiento De ser su primer juego competitivo De que la media edad sea tan baja De que Vayas a tener cinco torneos opens Donde puedes ganar miles de euros ¿Tienes para darles con la heavy? Sí, a lo que me refiero Que la comodidad, ¿sabes? También el estar en tu zona de confort Pues bueno Pero yo la analogía esa que siempre uso En plan Los jugadores de básquet Para meter todos los triples Tienen que tirar 25.000, ¿sabes? Pues hay momentos en los que entrenar No te gusta Pero tienes que forzarte un poco a eso Pero yo que sé Poco a poco también, creo O sea, eso creo que va a venir poco a poco Yo creo que mínimo Mínimo dos años más O sea, muy mal lo tienen que hacer Para que no dure dos años más Es imposible O sea, tienen que Tienen que bombardear su juego No, esto es de Va, meter un robot tal No, no Tienen que bombardear el juego Mientras siga habiendo ligas regulares Y Ah, sí, sí ¿Tú crees que dura Dos años más? Sí, 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 sí O sea, es imposible que se O sea, tienen que hacerlo muy mal Para que no dure dos años más Con la cantidad de gente que tiene Esto es Esto es un fenómeno de masas No es un juego cualquiera Venir para aquí, venir para aquí A las malas tiramos el jampas Y nos vamos a poner Tierra una impulsa aquí Una impulsa aquí Una impulsa aquí Yo es que creo que has decaído mucho ya, ¿eh? No, 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 no Olvídate, olvídate Sales a la calle Dices Fortnite Y la peña se pone a bailar O sea Es una locura O sea, no tiene sentido Lo que ha hecho Fortnite No tiene sentido Es un antes y un después Para muchas cosas, ¿eh? Aunque suena meme Cuando lo veamos con perspectiva Es una locura Está rompiendo todos los records Y nosotros desde dentro Lo vemos meme Por los parches Por tal Pero Esto es un puto tsunami Literal Vale, estamos perfectos Estamos bien Estamos bien No pasa nada No pasa nada Ojo, lea a los de atrás Si podemos Van a ir por nuestro túnel Sí, están viniendo por nosotros Sí Yo creo que el punto de inflexión Es la World Cup del año que viene Y veremos En esta partida Me gustan mucho Los combos que hacen Son muy proactivos Con los combos del RPG El Barret O sea, constantemente Están buscando ¿Sabes? Esa efectividad Que eso mola Desde diferentes ángulos Ahora De hecho Se pasan todas las rotaciones Haciendo combos Y está muy bien O sea Me saca mucho algo Clash tiene que Intentar hablar mejor Y con hablar mejor Me refiero a A que con los comentarios Que hace A veces puede Tiltear a sus compañeros Porque me está Tilteando a mí Y no estoy jugando Mira, mira esta ¿Qué ha pasado? No, esto no Pero todo el rato No paran ¿Sabes? De intentar Lo que es lo que me gusta O sea Sé que es algo Normal ¿Sabes? El hacer combos Pero que me gusta El que llevan Como dos minutos Haciendo combos En rotaciones Vale, vale Pero nos va a pegar ya Sevi, está tan loro Vamos a hacer el RPG Sevi, va ¿Tú ven? Se va muy largado Aquí a estos Aquí arriba Espérate No sé dónde Rápido, rápido Rápido Chill, chill Aquí está La pared de madera ¿Vale? Dale, dale, dale No le daba a nadie Nada, Efe Tienen que Buscar ya Vamos por encima ahora, eh Aquí, aquí Vamos a estos Ven, ven, ven Ven La de piedra ¿Cuál? La de piedra ¿Cuál? 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 Sí, sí, sí Voy, voy, voy La de la derecha La de la derecha O sea, luego ya Que la efectividad sea tal Pero Es como que todo el rato Que no es su culpa Pero que me sentía que no esté dando ninguna Porque No sé por qué Pollas no está dando Ya, la última ha sido un poco Loll O sea, el pavo ese literal Estaba empanado Vente para el círculo que está en zona Espérate, espérate Déjame, déjame Mírame Mírame, suébete No, no, no Tengo uno solo Mira ese, mira ese Mira ese Roque no es pobre Sí, es que si he hecho la piscina Vente, no podemos Dale, dale Que lo es heavy Heavy Blanco, uno Hemos matado uno Sí, vamos Espame al, espame al Con el rocket Con el rocket Vale No, no, no Chill, 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 chill Va de culo encima Va de culo Buena, buena Yo si hubiera ido Solo tengo misil No tenéis misiles, ¿no? 100% los dos No, 100% Yo creo que ese loot Le salvaba la partida Tengo 250 Jumpa, tengo jumpa Tengo jumpa Cuidado Sobre todo en esta situación Vale, mira Empieza a escuchar Los cals de IGL Ahora De flash No está, ahí está No habráis ninguna ventana Dadme madera ¿Qué tienes? Toma, te tiré la mitad de madera Tenemos gente encima ¿Cómo pongo el launch? Ah, hay que tirarlo ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada Romper, romper, romper Romper, romper No he pillado el launch Lo tengo yo, lo tengo yo Vale, dale Hacia la izquierda Buscadme, por favor Que creo que abierto Estoy contigo Estoy contigo Hay que subir Sube, sube, sube Y párate aquí Ya está, ya está Ya está En madera no, eh En madera no Hay que subir En los primeros ¿Avanzas? Dale Tiene que ir cerrando Tiene que ir cerrando ¿Ves? No saben quién cierra Por ejemplo Aquí Jorge El ha chapado a plas Sí, sí Lo del túnel Van un poco liados Es verdad Van bastante lateral Estamos fuera Estamos fuera Puede salir mucho más pulido Eso, sí, sí Y no están chapando atrás Bueno, ahora plas Sí Pero ves No se chapan los lados Suben O sea Suben en momentos Es que realmente Aquí no necesitas subir O si subes Lo tienes que calear ¿Sabes? Y todo el mundo Tiene que saber Que estás subiendo Mira, Moraleda Vamos a ver Te voy a banear Tú estás pesadito, tío Eh Si ganan ¿Qué más da? Pues que lo pueden hacer mejor Jefe Para eso está el puto stream Y si no te gusta A tomar por culo No puedo, no puedo Avanza yo, avanza yo Avanza yo Pero tranquilo Desapte Te hace No te va Eh Más, más Yo voy detrás Tú Dale impulses al Teddy Teddy ¿Quieres impulses o no? Dame, dame, dame Mira, mira A partir de aquí Ojo, eh Vale, vale No, no, no No, no, no Construimos Construimos Tú, venid conmigo No es de nuestro techo Hace bien el túnel, eh No, no, no No lo hace muy rápido Pero lo hace eficiente Mira, mira, a ver high O sea, fíjate en todo, eh Vale, sube, sube Por favor, perdón Hay que seguir avanzando Toma, toma, toma No me queda más, eh Venid Toma, toma Toma Gastar más Muchas veces Es innecesario, eh Sí, por no optimizar el túnel Y la subida No lo tienen estructurado Qué animal Tira el high, tira el high Tira el high Tú, el high, el high El high, el high Lo he tirado, lo he tirado Analiza que el high está poco pillado A tomar por culómetro Va caleando todo aquí Mira esto Ahora, ahora Vaya freestyle ¿Y? ¿Un impulso? ¡80, 80, 80! ¡Abajo, abajo, abajo! Juntos, 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 Jorge Quedan dos, quedan dos Farmea, farmea el árbol Viene el junto Regroup ¿Cuánto tienes de match? Te has flipado con lo del shot call, eh Yo tengo 130, 130 No sé, tío A mí me mola mucho Cómo lleva toda la partida, ¿sabes? Todo el late lo ha llevado él Dame, 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 dame Y la siguiente es igual, eh O sea, cómo calea Cómo calea con unas impulso para hacer retake de high ground y taparlos a todos Ya verás, o sea Casi muerto el de Jorge Casi muerto el de Jorge Muerto, muerto uno ¡Hala! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Buena, coño! ¡Let's go! ¡Busy, eso! ¡Ya! ¡Vamos, puto a flyer! ¡Vamos! Creo que, no, creo que es la quinta Que es una locura también O sea, no sé Son detalles, vale Que igual seguramente no tienes a constancia Es lo que te digo Y fallan muchas cosas En el late también Se ha perdido una vez Que se ha quedado disparando No ha caleado nada Mientras Teddy subía Y luego ha dicho Sí, sí, estamos holdeando Se ha perdido muchas veces En el árbol no ha dicho nada Literal Sí, 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 está claro O sea, yo creo que lo que les falla es esa consistencia Pero tienen esos momentos Y ayer los tenía mucho plas Que les da partidas, ¿sabes? La quinta ya verás que es otra igual Con movilidad de impulses Y... Sí, sí, la última, exacto, Manu Que es muy loco Porque analiza perfecto Que está cerrando para arriba Y va muy rápido, ¿sabes? O sea, toma decisión rápida Que es a lo que me refiero O sea, que al final es lo que hay que analizar ahora Al inicio de los tríos La gente que tiene capacidad De poder llegar a construir Una buena estructura en el equipo, ¿sabes? O sea, seguramente ahora todavía no haya Alguien completo, alguien consistente Hay detalles, ¿sabes? Pero sí que es verdad que Yo ayer a Plash No sé Igual me estoy flipando, ¿eh? Pero vi detalles que No sé, me dejaron loco ¿Miedo de qué crees? ¿Qué juego acá verde? Miedo de esta zona Ahora cae yo nadie No te reyes Tú juegas como si nada ¿Qué es que tiene coach? Sí, o Shankla Shankla O sea, he pagado por este bote ¡He pagado! Tengo derecho a hacer Este puto bot ¿Me entiendes? Ojo a la izquierda Ir por aquí Por la altura Por la altura ¿Estoy ahí? Ah, que se entiendan un poco estos tres Por hacer estos dos, sí ¿Cómo está esto tan tranquilo? Eh, a ver ahí Espérate, voy a ver las piñas, ¿eh? ¿Esperáis? Pero les falta eso Les falta Tener las cosas más estructuradas Sí, sí Porque a veces van un poco Yo iría por aquí lo antes posible De la diña No hay nadie Pero ayer en el Como era el torneo europeo Y la verdad es que se pusieron bastante peña a hacer stream Tú te ponías a mirar a los streams europeos Y la verdad es que la peña también va de la Dini A nivel de coordinación, ¿sabes? Y fallan muchísimos calls O sea, pero es por lo que te digo O sea, yo lo achaco un poco A que la gente no tiene experiencia A competir en equipos A estructurar roles O sea, lo veo lógico, ¿sabes? Dentro de lo que cabe Lo entiendo 100% Por eso le tienen que dar tiempo a los tríos A que se establezca un meta A que salga gente buena A que... Jorge, ahí está en ese 2v Por si no tengo ni la más remota idea Jorge hoy va a poner algo interesante en su Twitter Ojo Horizon Up No, no, no Horizon Closet Horizon Closet Va a haber movimiento últimamente en el panorama español ¿Sí o no, Lucas? Tenemos que avanzar, tenemos que avanzar Sí, sí, sí Nos podemos poner aquí Va a haber movimiento Movimiento... Estamos en fichaje ¿Cómo se llama esto? En el fútbol o en el básquet La temporada de fichajes Eso sí, sí Temporada de fichajes Vamos bien ¿Quién no llevaba curas? ¿Quién no llevaba curas? Llevamos todos, llevamos todos curas Echa por la izquierda, ¿eh? Echa por la izquierda Horizon Lucas, sí, sí, sí A este paso Horizon tiene tu Fortnite España Por la izquierda, por el puente Yo no he visto a nadie Yo creo que sí, ¿eh? Lo pillamos ¿Tú crees que es mi plan... Es mi plan maquiavélico? Sí, 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 sí Toda la comunidad de España Sea HRZ, ¿no? Ese es mi plan maquiavélico Espera, espera, espera Madre mía La acaba de liar flash bastante Con la piña en la mano Esto es como en el CS Cuando sales asomando Con la piña en la mano Exactamente lo mismo Igual, ¿eh? Que sales con la flash Pues el... El puto flash ha salido Asomando con la piña en la mano ¡No! Duro, ¿eh? Es que esta pelea... La ha cagado flash bastante La ha cagado flash bastante No, no, no Aguanta No, no, ya me está Ah, vale, vale Están picando, están picando Están ahí abajo Mete la expresión, sí Que raro los franceses pillándome Recargo el heavy Recargo el heavy ¿Muerto uno? Buena, buena, buena Está abajo Juntos, 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 juntos ¿Pero cuántos está ahí? Queda uno más, queda uno más Están con el vato Venga, Nicaf La tarjeta, la tarjeta Venga, Nicaf ¿Viste el... El... El trío que presentaron ayer Era, mira Ayer por la noche Que igual ya lo habían dicho, ¿eh? Pero yo no... No lo tenía visto Lo busco Porque hay un nombre que no me acuerdo Si podéis... Es que rebotearme sería el apoyo El Beehive, el Chapit y el Crew ¿Os podéis tirar algo para llevar una espaceta? Ya, sí, eso lo vi Estaban jugando en Europa No lo había visto El heavy seguro Hay que irse ya Vale, vale No sé cómo lo... Creo que jugaron el torneo Porque los vi por la feed Pero no sé cómo quedaron Sí, sí Es que va a haber tíos potentes en Europa, ¿eh? Es que... A mí el Beehive no gusta Hay que irse ya Duro, ¿eh? Duro esa declaración Pero igual hay gente, ¿sabes? ¿El Mech? Ah, no se podía, es verdad Bro ¿Dónde vas? Chill, chill Esto son arenas, hermanito Mira, Jorge Cuidado, ahí a la derecha Hay una mansión Mira, esta es la partida Que lo hace muy bien Plash caleando muerto Que es lo que decía De un ejemplo De qué hacer Cuando estás muerto Y tu trío está vivo ¿Qué inputs de información da? Yo llevo dos En el late, ¿eh? Ah, no Tengo tres impulsos Cuidado con el maizal Hay gente en el maizal Tiene que gastar Tiene que gastar todo el metal Para revivirle, yo creo Vamos a volver Vamos a volver Es gente en fatal Vamos a volver Es buena, ¿eh? La... La técnica esa De subirte arriba Y hacer como Una tortuga Tranquilo Es que me da que no vamos a llegar Bueno, es una tontería Pero realmente es muy útil Ah, chill, chill, chill Hay muchas curas Si me dan un tiro Yo solo tengo un server No, no, no No tenéis muchas curas Si quieres Lo que estás en Mada Con suja Lo vamos a utilizar todos Bueno, lo voy a poner aquí Cuidado, tápate la derecha Llegamos Quédate a mí que no, ¿eh? Sí, llegamos, sí Luego podemos salir Con el que he puesto antes Pero, ¿dónde van? ¿Qué llamas de curas? Un sorbete y ya Es que no he encontrado No he escuchado que han caleado Pues tienes que encontrarlo Está en zona, ¿eh? Me he hecho y un sorbete Nada, yo no puedo volver Es que puede ser indiado Pues nada, va, aquí está Nada, nada, nada Tú, tenéis mats Y movilidades que flipas Intentar llegar al late Y puntos de poste Ya está Vamos a jugar, vamos a jugar Tranquilo, ¿eh? Hits para el sur Ya no tenéis que pegar Duro Hay un tío aquí No dispare Es el que le metió con el jefe Antes Vale, vale, silencio, silencio Es el Mongran Oye, hay de uno Eh, sí, pero no ha Buena, buena No ha abierto el... Venga, por la espalda No ha abierto Mongran, a tomar por culo Pía a la morada, pía a la morada Combate, Jorge No ha abierto el check-in, yo creo Esto os lo podréis haber echado Pero bueno, da igual Da igual, da igual O si lo abrí Buah, esto va a ser difícil, ¿eh? Tú, tenéis 400 jump pads Sí, 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 está bien A una mala, lo ponéis por una escalera Y llegáis pasando Sí, 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 sí Recarga el jefe, recarga el jefe Creo que puedes tumbar Estaban sumantando Aguanta, aguanta, aguanta Podemos famear Recarga el jefe, te di No está, jefe, sí, está abierto Sí, sí No os pueden hacer mucho, yo creo No me está dando a mí, ¿eh? O no O si Yo holdeo a esta mierda No le holdes la de la derecha Y le metes con los jefes Sí, está, sí, está, sí, está Sí, es que déjale que me lo rompa Si abres yo creo que te van a dar Pero si te rompen O no El parche pa' mañana, Rubén Lo han confirmado ya Está el de ayer Ah, vale, vale No sabes quién es, a ver No, es colega, Javi No, no, no Da igual, da igual Da igual, da igual No hay vacilidades Por favor No, no, no ¿Cuánto quita esta zona? Cinco, ¿no? Uy, si os ponéis el... Lo vamos a poner aquí Y si lo ponéis antes de tiempo Para que lo puedan pillar Ponerlo ya, ¿no? Ya si lo pillan ellos Y no se disparan ¿Por qué no se ha burfeado? Ven, ven, ven No se sabe, Tarántula Un poco una mierda, pero... Estáis fuera, estáis fuera Estáis fuera Heavy, heavy Intenta... Aquí, Jorge, a la derecha hay un tío Solo Casi seguro de que está Yo creo que lo habría abierto, tío No pasa nada Son las once Buena hora Si se despertan hasta ahora Los changuitos Bueno, a esta hora Mucho más tarde Sube, sube, sube La piedra, la piedra Ya lo he intentado Haz otra de piedra al lado Y ya está Tenéis que agarrar un poco ¿En serio? ¿Dónde han dicho eso? Cross Dicen por el chat ¿Qué opinas del nuevo trío de Bugha Con Dapps y Stretch? Y que Vicel esté ahora Con Sub y Zayt ¿En serio? Yo no he visto eso What the fuck Me lo he perdido Anoche Anoche Bugha puso un tweet Hoy no va a haber stream Porque voy a intentar Solucionar El tema de los tríos Pongo Fogata Y... Y todo el mundo le puso Aspect y Animal Aspect y Animal Aspect y Animal Aspect y Animal Y el Pau ha seguido Con el Dubs Pero se ha gustado otro Porque la verdad es que Vicel Iba un poquito de lateral Y con lateral Me refiero a que... O sea Todos decían Vicel es el IGL Pero es que el IGL Es Bugha Claramente además Vale, perfecto Vale, perfecto Expandir un poco con Metal No, no Si lo de las zonas Es verdad que fue un poco long Eh... Pues ojo con el Vizel Zayt y Sav ¿Eh? Tenéis alguien cerca ¿Eh? ¿Cómo que no? Cualquiera que vaya con Zayt y Sav Ya va a ir Flying De tríos Y es Vizel No Fua, tía Vizel está full overrated Pero ¿Cómo va a estar full overrated? Una de las personas más contestes de este mundo En todos los torneos Tranquilo ¿Qué tal en el Mundial? ¿Qué tal? Dejual Pero estaba ahí En el top también No en el megatop Pero no Ya aguanto A ver Movilidad ¿Choqueo Mundial? Bueno, tío Pero Alguien con esa trayectoria Pero Stompi Pero tío No vamos a empezar a hablar del Mundial Tío Menos ahora en el late Pero Lo de Stompi Es que macho Le ha caído una Una de mierda Y se hizo un buen top Y hizo alguien Por una partida Bueno, pues nada Pues Stompi es malísimo Choqueo en el Mundial Está overrated Malísimo lo es Pero choqueo en el Mundial Como todo el mundo Todo el mundo se esperaba Que lo que iba a stompear No sé qué Y yo ya dije Que se iba a pegar una piña A ver Te esperas Que Stompi La persona más constante En solos del mundo Pero Aunque cambiara el panorama Es que Customs son diferentes De un Open Puedes subir un toque Ahora en el late Solo Está tirando piñacos Este juego Vale, os cierra también Otra vez Madre, por eso Qué suerte es La de mi vida Tiramos Ya en paz En el último momento Mirad que tengáis Todo por arriba No Necesitamos un cubo vacío Y no nos lo detrás Sí, tío Hacemos todo aquí Ya está Aguil Aguil Avanzáis hasta que podáis O tiráis un Impulse Lo que sea No rayos Yo holdearía a los de la izquierda O a los de la derecha Los de salte O los del fondo A la derecha A ver Pues el siguiente evento Importante Fortnite La FCS Pero ves Aquí todo el rato Están como intentando Pensar un plan Que eso ya hay Muchos equipos Que no lo hacen Tener un previo plan Sabes Búscala Jorge Búscala Jorge Tiene que Abajo Tiene que hablar Donde ha landeado Y Jorge igual Abajo Detrás Detrás Sil, sil, sil Búscale Búscale a Teddy Búscale a Teddy Y Jorge No holdear Yo soy holdeado Vaya No hacía falta Ni que se juntaran Si estaban al lado De hecho Le ha dado igual Ha holdeado No lo ha buscado Ya, ya Es que Si fuera Jorge Hubiera hecho lo mismo Ya, pero Si hay Es que eso es lo del IGL Pero bueno Ya, pero es que La cola es malísima Vale No No, Jorge 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 No Jorge 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 ha tirado el impulse A la siguiente partida Tu Aguanta, aguanta, aguanta Aguantar, aguantar Aguantar vivo Aguantar vivo A la derecha Tiene que hablar Jorge No Tío Me ha jugado fatal Fatal Yo creo que lo hicieron bien Si iba a 5 kills Y estaba aquí en el top No tendrían que haberlo jugado Así El problema ha sido Que no han No han coleado Donde han Aterrizado Con la impulse Y Luego que La call de juntarse Era Necesaria Pero a la vez Innecesaria Porque No sé Era como Poner demasiada presión Cuando ellos estaban chilling ¿Sabes? Claro No sé Ahí es lo que tú dices Igual Analizar Que les han salido Las zonas Con lo que pueden jugar Más relajados A buscar Holdear A gente Pero bueno ¿Aquí la peña ya se ha empezado a ir o qué? No Creo que Hubo un momento En el que el host Se cayó Y Tuvieron que esperar A que se reconectara O algo así Pues aquí No entran Tres tríos No En la última Como se Por lo del host Se fueron como Tres o así Pero esta es la última ya Si no Y la actu para cuando La actuación para mañana Esta es la última ya No ¿Qué opinas con la entrada de G2s a Fortnite? Pero ya había entrado Pero ya había entrado ¿No? Sí Sí Toma Tedi Yo llevo Seis minis Pues toma Pía los chuggis Después de verte esto ¿Qué harás? Pues no lo sé Volando Sí, vamos a darle ¿Qué? Encima no está Encima no está Lo puedo Lo puedo Lo puedo No, pero yo que sé Es que oigo buga y... Buf Tú juegas como jugarías normalmente En la zona de Finoche ¿Vale? Tapa bien la cabeza Antonio buga tú Antonio bugati ¿No? Sí, sí, sí El del buga que le diríamos Sí, sí Lo nacionalizamos español Te lo digo Antonio de todos los santos buga Madre mía ¿Cuánto le tiene que haber subido el sueldo Sentinels? Para aguantarle Esta montaña está gratis Es que... No lo sé No lo sé Pero tienen que... O sea, tiene que ser... Si... Si todo lo que ha hecho este pavo Es batir récord de la historia de los esports El sueldo que le tienen que haber subido Tiene que también... Tiene que haber sido una locura No lo sé Ojo Gracias Gochu Por el Twitch Prime Muchísimas gracias Eh... Amarrarnos, ¿no? Por esa montaña Por ahí Amarrarnos o... Tienes que eso es con el estrés, tío Que no la van a poner en la vida La estreche, tía Ya Por aquí No sube para que todos No vayan de frumo Se lo sube para nada, además, eh Para nada Para absolutamente nada ¿Cómo están dando estos hits, eh? Es que no la van a poner O sea, olvidaos de la estreche Es como un sueño que tuvisteis Quedan 46 Es que... Es que esto es Europa, tío Esto es Europa en estado puro Pero aunque tampoco estuviera full stacker La peña que está jugando es buena, ¿sabes? Sí, sí, pero aquí yo me pongo a banear Ya te digo Doble heavy de arriba Nos subimos aquí y ya está, eh Por ejemplo Déjame ver la escalera, por favor ¿Cuál es el jugador español más completo? Vale Nos subimos aquí arriba y ya está, ¿no? Estamos en zona, por favor No lo sé Es que va por días y por semanas eso, ¿sabes? ¿Dónde? Es que el nivel de la gente sube y baja todo el rato Sí Tampoco gastéis demasiado que no tenemos tantos más Cuidado con los dobles que veis de arriba, ¿eh? Esto es madera, pues Así no nos pueden dar doble A menos que sea en la pared de abajo Llevo sin ver a Warwen 500 años No puedo tener los conos así plas que nos dan A ver ahora en tríos ¿Por? Bueno, una escalera abajo y ya está, ¿no? No, nos dan desde la montaña Por la cantidad de horas que ha dedicado la comunidad española No veo a nadie que destaque a nivel EU ¿Veis? Sí, a ver ¿Cómo que no, cabrón? Si estos han quedado top 1 En EU ¿Flanco, muerto? Buena Top 1 de tríos de EU Venga, Ledwick Al carré Le va a reanimar, tío Le va a reanimar ¿Qué no iba? ¿Cómo vamos? ¡Landma! 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 Vale, vale, vale Mándale aquí, mándale aquí Iba a meterle nueve piñacos ¿Este viene de torneo? Sí Sí, sí, sí Hay torneito, ¿eh? Hay torneito fresco La primera semana de los dos meses de la Liga Regular Champions 10 millones de premios en todo el mundo Donde se van a enfrentar Donde se van a enfrentar los mejores equipos Con una clasificación regional Y luego unas finales El equipo más regular Pues se va a llevar 3 millones Nada, 3 millones igual no Pero no por nada Lo bueno de esta liga es que por primera vez en la historia de Fortnite Va a haber una liga regular O sea, va a haber un ladder global Donde cada vez sume puntos la peña Entonces vas a poder ver durante dos meses Los mejores equipos de verdad, ¿sabes? Y el más constante es el que más dinero se llevará por primera vez O sea, que ahora sí Que sí Lo más importante Es tener constante Estás pegando aquí una chapa Y hay un salchillo en el chat Muy salchillo Pero es importante la Champions La peña no le da valor a la Champions Yo es que flipo con la Champions Pero que hablan del trío de Borwin, tío No, no, no Reyk ha dicho que no ve que Que hagan nada espectacular estos Aunque ya han quedado top 1 A ver, quedar top 1 de Europa Y no hacer nada espectacular No va de la mano, ¿sabes? O sea, tienes que hacer cosas bien, Reyk Si no, no quedas top 1 de Europa Pero que no está diciendo eso Dice que no flipa con lo que hacen, ¿sabes? En plan, que no le parece nada loco No es que no está desmereciendo el top 1 Sino que simplemente está diciendo que no hacen nada Que no son mongral editando, ¿sabes? Bueno, ya Pero es que al final Lo bueno que tiene este juego Es que por suerte no tienes que ser Dios mecánicamente O un PvP player A los Sway Para poder ganar partidas Si tienes EQ y eres completito ¿Qué ha hecho, tío? Cuidado, cuidado, cuidado Que no es nuestro, no es nuestro esto ¿Qué ha hecho el mongral? Debajo, debajo, debajo Pasar por el medio del campo Disparando a 3 En un cubo Cerrado Pero que hace el mongral, hermano Que hace, tío Han tenido suerte y ya, hombre A ver, suerte han tenido, la verdad Pero no ganas las partidas O sea, no ganas este torneo teniendo suerte Van a venir el puto Mitro Y el Benji A grifear la partida ¿O qué? ¿Qué pasa, Info? Y le pilla, eh Le pilla, le pilla Le pilla el cono, eh Si, si, le pilla Han reventado a uno Te pilla la vida ¡Venir, venir, venir, venir! ¡Dónde estamos aquí! ¡Oce trampas, tengo! ¡Toma, toma, toma trampas! ¡Dame, dame pinchos, dame pinchos! ¡Túbis! ¡Dame pinchos, dame pinchos, Teddy! Toma Vale, vale Escuchadme, tengo dos jumpas Dos jumpas Toma Yo tengo uno Yo soy el que menos vida tiene ¿Qué pasa? Pilla eso Vale Pilla el otro Que tengo cuatro, dos, dos, tres, dos Madre mía, de verdad ¡Balas de snipper, balas de snipper! ¡Balas de snipper, please! Esto no es creativo Es un gusto Es el Jorge, ¿eh? No, tú, pero no es muy pacas Jorge, ¿tienes balas de snipper? Sí, toma ¿Tame? Y balas de R y de todo ¿Qué pasa, mientras? ¿Lo tiramos ya o qué? No, han puesto uno ellos aquí Ah, pues tiramos A ver, yo creo que Más bien lo que dice Ray Es que ¿Dónde está puesto? No flipas Viendos jugar, ¿sabes? En plan, no 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 es como que No es buga, sí, no es buga Eso, eso, eso Sí, sí, está claro No te haces una paja viéndolos Yo creo que la han roto O sea, dices Vale, son buenos y ya está Han ganado Pues bien, pues muy bien Vale, vamos Pero yo creo que es por lo que Yo creo que Hay que hacer un ejercicio De analizar Quienes son los que Tienen potencial De poder llegar a A petarlo en tríos Porque ahora mismo Muy poca gente Vas a flipar con ellos Es que es muy difícil Encontrar un trío Que se coordine O Peña Muy tocha en tríos La Peña tira de mecánicas Tira de lo que sabe Pero la gente Que tiene potencial Te cae uno Te cae uno Sería aquí, aquí, aquí Es claro Obvio que puede La gracia de esto Venga, chao De los hueveos Acá es de Tira para atrás Mira Sí, sí, he visto El guarda Tiro, tiro, tiro ¿Están en la dita aquí? Igual, igual Son dos, creo Jugada en la dita ¿Puedes decir lo que te salga De los hueveos? Obvio, obvio, obvio Siempre, always Pero quedan 28 personas En este game No, 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 no No renta No renta 28 personas 5-3-3 Peor que de uno Vale ¿Cuántos pads tienes tú? 0 Vale A mí me sudan las pelotas La verdad Al final Si ganas Has ganado Aunque tengas 0 mecánicas Los de abajo Tienen un palo acordado Eso es lo importante Muy buena zona Muy buena zona Tú Prepárate para editarme Otra vez Le cierra El cono por la parte de la derecha Les ha cerrado todas las zonas El cono por la parte de la derecha En todos los games Les ha cerrado la zona Uuuuh Uuuuh Edita y ciérralo De lado aquí Con la De lado aquí Con la Tranquilo Tranquilo Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Vamos a tu luz Ven, 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 ven Sí, 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 sí Esto es bueno Impulses ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Túnel, túnel, túnel Vale, vale Dame, dame Dame uno a dos Toma, toma, toma Píralas, píralas Vale El tunneling que hacen Es bastante malo No te separe No te estás tapando Quiero ver cómo anda High Estamos muy alto ¿Cómo anda High? En High Se están bajando, eh La playa no lo hace mal, eh No, no, no No, pero mira Es que Pararte aquí a disparar Eh Ni Fu Ni Fa Vale, vente, vente Vente aquí, vente aquí Yo creo que quería mirar El High Ground Y de golpe ha visto ahí A dar los changuitos Fírales, ya pas Fírales, ya pas ¿Qué ha hecho el Plash? ¿Qué está haciendo Plash? ¡Plash! A mí no me ha rentado Yo voy para ti Yo voy para ti Me están dando la muerte al Jorge Jorge, me está el mismo A mí no me ha rentado, dice ¿Dónde estás? No te veo Bien, lowland, lowland Vale, vale Estoy, estoy Estoy Tenéis que Este es el mismo de la montaña Mira que impulses Ya te impulses Pero a mí no me ha rentado Es bueno ¿Pero qué hace? Mira esto Mira esto Esta rotación es buena Se ponen otra vez Los primeros de carrera Sube el impulse Y pillamos high Sube, sube, sube Tengo high ahora mismo Tengo high Analiza rápido Que tienen que pillar el high ground Porque está cerrando en montaña full Sube, sube Pillan full high ground Atachean Y ya han ganado la partida Sí, se ha sacado la boya aquí Sube, sube, sube Aquí sí que es cierto Que se acaba de sacar Los cojones Y se los ha puesto en la garganta A todos los de abajo Mira, mira, mira Ya han ganado Ya han ganado O sea, con esa De chico no han ganado la partida Má, 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 má Voy a subir más Ahora baja, eh Empiezan a tapar la montaña Y le dice a Jorge que ahora baja Sí, sí, sí Al loro con las impulsas, sí Fame a la muerte Quedan dos, quedan dos, eh Vamos bajando Bajad que nos quiten vida de caída Júad con el heavy Que tenéis heavy los dos, creo Vente, 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 vente para mí Vente, 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 Jorge Hay una ahí, creo Ahí abajo Sí, pero que no es bien afay, eh Ya, ya, ya Estoy spameando a este Tienes a uno muy cerca, Jorge Ahí, 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 ahí Me están buscando, me están buscando Son aliados, ¿no? Sí, son del mismo equipo Es subir, es subir, eh Sí, sí, sí Vente, vente Vente, toma Vete todo al cielo No, 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 no Tengo dos, ciento, dos, treinta Hay que seguir subiendo, hay que subir mucho Hay que subir mucho Hay que subir mucho Les taponamos Se mueren, eh Se mueren taponados Está muerto uno Está por ahí Sí, 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 spamea, spamea, eso es Se cae, se cae ¡Buena, coño! 5 yo ¿Cuántas? GG ¿Cuántas? Ya te digo, son detalles Está claro que es muy inconsistente Y que fallan muchas cosas Está claro, ¿sabes? Pero yo creo que esos detalles Es lo que hay que encontrar ahora Y explotarlos, tío Y Plash tiene esos momentos, tío Si se le pule, yo creo que Plash No sé Entre Plash y Teddy, si no No sé Sí, está claro que Van a ser muy buenos, pero Pero Lo que yo veo es que O sea, tienen aún un Largo recorrido ¿Sabes? Sí, no, no, está claro Es que mira ¿Tú viste el Twitter de Buga? No Mira ¿Pero qué pasó con estos changuitos? El Buga Puso Ah, lo ha quitado Lo ha borrado Lo borro No sería una respuesta No Eh, puso No voy a streamear hoy No voy a streamear No voy a streamear hoy No voy a streamear hoy Eh, tengo que solucionar el tema de De los De los tríos Y de hecho yo lo cité Voy a mi Twitter ¿Pero por qué era? ¿Por qué se han separado? Mira, lo ha borrado Era este Hace 16 horas No con la stream No sé qué No sé cuántos Y luego Por la Por la madrugada Esta madrugada Eh Ha puesto Ha empezado a hacer stream Hasta las 5 de la mañana Uh, wait Teamir Uh, yeah They're coming They're going maul I'm going I'm going houses Okay Are you taking basketball? Okay, okay I'll lose these You go those Yeah, yep Yeah, they're landing maul Let's fight them Oh my turner He literally can't hit a shot That was Come on The one game I want to upload a video The one game I stream Is when all this happens Yeah, I know We get a contest We literally They're shambles The thing is They didn't come for a few games That means they don't have a spot We kill them They leave Bro, like I just took 10 minutes To upload this I'm really I'm just gonna What are you doing? I think I'm just gonna do it A second It's at 98% I'm just gonna stick for the rest Bro The sujado F, F F en el chat Chavales F en el chat F, F F, suja Por esto no has pagado, eh No Por esta no Tu meteme en la de verdad Si aprendo cosillas Como so Vente 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 Hola Hola Enrique, que tal? Bueno, que es jefe Todo bien? Estamos bien Estamos bien Escao Estare mas expecteando que otra cosa, eh Pero si, estoy full focus Bueno, bueno I, I dancey I was focusing on my drop Yeah, I got a mini here for you Alright And then, can you bring Thingover Dubs? A what? Como es, War? Con AMD Ryzen? Buah, no me pre... No, 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 no me preguntéis de PC, no me preguntéis de PC No me preguntéis de PC I have minis as well ¿No plays Polar? Yeah, well, I don't have Storm Sign, but that's like down, that's like their... Y... Up on me And... We're gonna have to hit... You don't have a PC, Lucas? We don't have to push you The personal ones, no, but the one who gives me TQ, yes, it's the fuck Well... But that's it in your house Right here? Yeah? Yep Is it in your house the PC TQ, or... Ah, OK If, if, if... Oh my God Is that poverty? Yeah Oh my God Es un i7-7700K con una 1.080 Esta bien Si vamos a ir al bridge, podríamos volver a la lava, podríamos volver a Sipshin Yiii ¿Tienes un kit aquí? Que pasa sujidito eh Que guapo es el suj Tío, quiero ver el late de esta peña Me la suda el early muchísimo Pues avanza, avanza Quiero ver el late game No he usado mucho No he usado mucho Y luego, espuma conmigo, Doug No, no No Ok, estamos muy bien, eso es bueno Y ahora tenemos la zona aquí Es bueno Tengo 2 minis, 15 bandis Tengo 3 minis, 5 bandis, campfire Y luego tengo 2... Ok, solo tenemos... Minis Que locura lo que ha crecido Booga Estoy tratando de tic-tag a tu boca Y estoy ya bajo, así que estoy wild Que locura No sé, pero la polla le ha crecido mucho, te lo diría Y la cuenta del banco también Y la cuenta del banco también Es lo peor que hemos tenido No cap, voy a ir a replicar a este cabin Pero hay gente que es imposible que no crezca Tío O sea, lo pones en el anonimato Y en 3 meses es el mismo Ok, eso es bueno Dejale, dejale, dejale Duro Ya, a ver si eres el top 1 Da igual lo que hagas Que... Estaras ahí arriba Estas predestinado Diga a ser, pudo fin Es que somos conscientes que casi doblo al segundo Snipe Tienes de res, no lo sé Sí, vas a proteger, vas a proteger Estoy buscando, estoy buscando No, no, no No, no, no No, no Estoy buscando proteger Es mi principal prioridad Tío, el aspec y el... Siempre se están pegando, tío Siempre con... Un montón de veces Sé que son las mismas customs Pero se encuentran muchísimo Normal Dejale Tienes de res Certificado Una serie de diamond O empiezan a hacer daño O el dab se muere ¿Puedo tomar un minis? Alguien murió Alguien murió No, no, no Es 50 Wait, ¿qué? Tengo que destruir No hay nadie para destruir Tengo uno, tengo un tag Tengo un ataque Tengo un ataque Sí, estamos geb rent No te preocupes, pero va a seguir adelante. Si, pero incluso cuando Kalea lo hace con la misma intensidad. Aquí se mueren en early. Huele mal, ¿eh? Huele mal, ¿eh? Me está empezando a oler mal, ¿eh? Este trío me está empezando a oler muy mal. ¿Otra vez? Hay una emprice que es muy buena. Parece como Dynamos. Estos niños están rotando. ¿Se mueren? Sí. ¡Qué mal huele! ¡Qué mal huele! Voy a cambiar de vuelta como un día... Este es uno grande. No sé si tenemos que matar o algo. El stretch este, si está bien la... Gamipedia es un australiano. Que no ha hecho ningún top. No sé. ¿Es australiano? En plan... Pero viven en... No sé... No sé si... Yo he puesto el nombre en la Gamipedia y sale que es un australiano que tiene aquí jugado... Top 35 con el ser de love... No sé si... Pero... En el servidor australiano, ¿sabes? Pero que igual es un... Es un... No lo conozco, ¿eh? Y estoy tirándome un triple, que flipas. Sí, sí, yo creo que sí. Pero... Pero es que... No sé... No me suena de nada. De nada. Y para que se pongan dubs y bugas a jugar con él es rarísimo. Qué tonto, no. Este es el tercer círculo, ¿no? Se quedan 70, eh? A ver, las 3 bardean. A ver, las 3 bardean. Yo creo que... Yo creo que es... El chico va para el airdrop. Sí, perfecto. ¿Qué pasa, King? No. Tengo tus emotes, jefe. Pero no tienes... Este chico tiene minigunas en el airdrop. Sí, puedo necesitarlo, pero voy a salvar. Luego. ¿Cuándo se venía el King a Europa entonces, Lucas? Eh... En septiembre era. En septiembre era. Sí. Estoy corriendo a SMG, así que puedo descargar. No, tengo 72. SMG es bueno. Se tiene que venir pronto, King. Era en septiembre, ¿no? Que lo fichaba el equipo ese de... Sí, sí, eso. No tiene razón para mover, pero... El equipo es psico. Un Shockwave, ¿verdad? No, no, no. El equipo de Loa y el Norte está rotando el Norte ahora mismo. Se van a ir. Se van a España. Los pichan a Horizon. Y el equipo está en la parte. ¿En qué dirección? ¿En el Norte? ¿En el Norte? ¿En el Norte? ¿Dónde se van? Se van a la casa moderna. Con el dólar a 60 en Argentina. Duro, duro, duro. Si te tienes que ir, ¿eh? Si te tienes que ir, si te. Creo que el Norte también. ¿Tienes que ir? Si, sí, sí. ¿Tienes que ir? Tenemos un buen golpe para el Norte. Si, si, sí, sí. Oh, ¿es que ir? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Le sale. No, tío. Está en borde de zona y les han salido dos Lates, chaval. ¿Tú has visto el loot que lleva? Que lleva dos francos. Literal que ha estado toda la partida abusando de ellos y se ha llevado todas las skills con Franco. El otro día lo hice también. Eso es una locura, tío. Al igual, ahí me voy a llevar francos. Pues yo creo que no tenía nada más. Es que has visto como comunica el puto hijo de puta este. Sí. Aquí vamos. Estoy perfecto. Estoy lanzando en este metal. Estoy lanzando como dos IRIs y estoy boxando. La caja. Dice... Voy... Es que... Dice... Caigo perfecto. Y luego dice... Voy hacia arriba. Dos capas. Y me... Y me meto en una... O sea, me hago un cubo. El input perfecto. Dice... ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y... Exactamente la posición. Y se juntan todos, tío. Es que me cago en su puta madre, tío. ¡Oh! En un calcorto lo dice todo. ¡No! 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 Comunica perfecto, tío. ¡Perfecto! Le dice... Vete para atrás. Estoy cubriéndote el muro. A tomar por culo. Y una vez Dab se va para atrás, le dice... Estoy atrás. Es que no sé, tío. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comunicar absolutamente todos tus movimientos. Se mueven perfecto. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. Es que sí. Estoy solo detenido a la gente. Podrías obtener un pick, tal vez. No tenemos otra movilidad, ¿verdad? No. Tengo que procurar. ¿Y cómo se cubre con la rampa? También te diría que es bastante nasty, ¿eh? Doble capita siempre. Pero se cubre muy bien porque se pone la rampa perfecta para que él siempre se pueda mover. No, no, no. Sí. ¿Has visto el vídeo de Vox Fight? De... Del VALA. Sí. Me he visto todos los vídeos de Vox Fight de todo el mundo. Pero el... El... Lo subió hace como dos días y es una locura. Explicando por qué Bugha es el mejor jugador de Vox Fight del mundo. Justo. Justo, justo. Be really careful. Justo be careful, I'm just gonna go. Yeah, go up one. Oh, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Es que le hice, le hice os cubro, seguid corriendo tío. Okay, nice. Lo cierra todo, eh? Yeah, peace. No, 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 no. Okay, nice. Okay, yeah, thank you. Nice, nice. We'll be able to refill on a kill. This is fine. Yeah, it's good. Guy above me might jump in my box. I might edit one down, I might edit one down. Es que El pavo El pavo Ha dicho Tengo un pavo arriba Puede que le dite abajo Entonces sus compañeros ya saben que puede que haya un pavo abajo Entonces En el momento En el momento en el que lo hace Sus compañeros ya saben que eso puede pasar Mira el túnel Mira el túnel del bug Es que es muy bueno Y lo hice todo cuando sube Es que es muy bueno Oh my god Venga dos ángulos fuera Mira esto es algo que hacen que En medio del túnel La persona que está construyendo Sigue con el túnel Y hay un punto En el que por ejemplo Stretch está mirando Los lados Y Y buga está mirando siempre El high Entonces siempre está informando De lo que está sucediendo Es que es la polla Tío Cuiden el awareness De todos los lados Mira siempre cierra Todo el rato Con rampas Y cierre todo el rato Y cierre todo el rato Vigilando, perfilando el túnel Son muy buenos tío, son muy buenos Aguanta todo, sabes? Estamos respirando el túnel perfecto Buena info de stretch, eh? Sí, 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 habla muy bien Sí, sí Estoy probando una bic Habéis oído lo que ha dicho O sea, ha dicho Somos los segundos en high, posiblemente nos vayas a combear No, vamos a ir con un Pico Ok, vamos a ir con el Pico Ok, vamos a ir con el Pico Sí, sí, sí Ok, vamos a ir con la Mace No es una Mace Ok, aquí está, vamos a ir con la Mace Nos estábamos en un laer Vamos a ir con la Mace Vamos a ir con la Mace Quizás incluso una Mace Vamos a ir con la Mace Creo que vamos a buscar un Pico A ver, aquí veo muchas cosas Oh, va, 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 va Se bajan todos Sí, 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 sí Analizan que no tienen más Rápidos puntitos Es que da igual porque O sea Independientemente de que Buga muera o no Independientemente de que Fallen los tiros Los den Los maten Se mueran Da igual Está jugando Perfecto Literal, eh O sea, no podían haber jugado mejor Es imposible que hubieran jugado mejor Se le suman las Buah, qué buena, eh Ojo Top 2, top 2 Top 2, si es que es perfecto ¿Te imaginas que se le aclapea? Usted es muy bonito Gracias, Tom Lo que ha hecho Doves ahí Para subir un piso Literal que no se lo he visto nadie Aunque parezca una gilipollez, eh ¿Has visto? Ha tirado dos escaleras Dos pirámides Y luego ha subido Yo no lo he visto O sea, que está como en un piso En el que la altura no le favorece Y literal que he tirado el suelo Dos pirámides Se cubre full Sube a un piso Y pida el box entero Es que... Ya sé, pero... Me puedo hacer 10 pajas Viendo estos bots El stretch es bisel, ¿no? ¿Cómo te la pone? Pinocho, pinocho Pinocho, pinocho Tío, ¿sabes qué mecánica? Me flipa Pero me flipa Pero muchísimo El bootram este Ramboosto, como se llame El busteo con la rampa Sí, el bunny Pero me encanta, eh O sea De lo mejor que le ha pasado a Fortnite ¿Tú has visto al pibe que hace eso infinito? No, no, no No lo has visto nunca Ah, sí, me lo enseñaste en la queso casa Que es antiguo, ¿no? Ese vídeo No Ah, pues no, entonces no Lo del zigzag Eh... Sí, eso Porque hay un pavo que se llama Hyper Me encanta esta mecánica, eh Pero me... O sea Me flipa Todas las posibilidades que tiene Ah, eso es una puta ¿Cómo se llama? Ram... Pon... Ramboost Fortnite Vuestro rumbo Este, este, este Mira, 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 mira Venga, venga, venga Venga, chaval Y con mando, eh Venga, chaval Esto es súper bonito Venga, chaval Y con mandito Y con L2 Pum Es que está OP Mira, mira, mira como el joystick R1, R1, L2 Pum, pum Pum Muy duro Venga, chaval ¿Quieres un slurp? Uh... Yeah, yeah Tabs, eres el mejor Yeah, yeah, sé Espera, ¿qué pasó? Venga, solo te llamaste a alguien 150 No te llamaste a esa... ¿Qué es la palabra? Oye, ¿vosotros creéis que alguna vez Epic dejara de cambiar ciudades principales y cambiara los bordes del mapa? ¿Qué? Oye, no Me asuda Pero que cambie todo el mapa Lo que tiene que pasar es que quemen el mapa ¿Entero? Sí, que tengan que construir una isla nueva Tomar por culo ¿Entero? Entero, entero ¿A tomar por culo el mapa entero? Uh... No way ¿Tú quieres un mapa entero, Rike? Al Dabs le han snipeado en dos partidas dos veces, tío Igual asoma un poquete, ¿eh? Es que yo tengo miedo de que cambie nuevo, güey No hay miedo de que cambie el mapa, porque si el forre no me hagan Me hacía de ellos, ¿sabes? Eh, I mean, while you're managing, let's get down there Como que me conformo con lo que hay, porque puedo traer mejor el mapa Ahora no, ahora no O sea, este mapa es jugable, hay buen loot en general y tiene lógica Pero es que a lo mejor lo destrozan y hacen una puta mierda, sí Mañana cambia el comercio, ¿no? Sí Hm A ver qué pollas ponen, tío ¿Van a poner un pueblo donde...? No, en teoría tendría que poner Rite, ¿no? Pero se podrá construir, imagino, espero No, en las Rift Zones hay una especialidad siempre No se podrá construir No, no construir, pero habrá algo ahí Ah, hay una bajo la vaca Siempre, como han dicho, en las Rift Zones siempre va a haber algo nuevo Habrá sorpresitas en todas Sí Ostras, la sorpresita Y la sorpresa de Tilted, ¿cuál es? ¿Por qué coño se puede construir? Esa es una sorpresa, ¿no? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, sino que tiene la idea, ¿no? No, 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 no... ¿Me pones? Uhhh, no Ok, bueno... ¿Tú hay una pila o no? No, la zona está en azul, se usa alrededor del hilo ¿Puedes marcar dónde? Yo me pones por aquí en la puerta Sí, 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 yo me pones por aquí Oh, no puedo ver Muy bien ¿Tienes축es extra? ¿Dónde está el acto mañana, mañana, Óscar? ¿Dónde está el acto mañana, mañana, Óscar? Esto es raro, tendremos el Shocker, por supuesto, pero no... Sí, estoy seguro de usar mi Shocker, ya que solo tengo uno. Tengo tres, quizás lo vamos a hacer. Porque sabemos que está en ese edificio, debemos ir al norte ahora. El único que dice que se van a quedar hasta la infinita y más allá. ¿Pero tal cual están? Sí. ¿Y de cara al torneo? Igual. Sí, sí, me acuerdo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, vamos a hacer un ajuste. Hay un montón de builds, ¿le van a entrar? Sí, 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 sí. No tenemos que ir al sudeste. Sí, sí, sí. No tenemos que ir al Shocker. Vamos a hacer un ajuste. Y Tilted se va a quedar igual. Sí, Tilted sí. Lo de los robots creo que no. No quiero pensar que no. Yo creo que es más que quieres pensar que no que en lo que va a pasar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Espera. Sí, sí, sí. Y poner las fiendas. ¡Ojo! ¡Gracias, Goco! Eres un máquina, eres un crack, máquina, fiera, tigre, león, mastodonte, número 1, ídolo. Gracias. Los aviones, ojalá vuelvan, tío. Los helicópteros de combate. Prefiero a los aviones a los mechs. Sí, sí, sí. Vale, ya. A la hielo de venir y puede ponerla entre comillas. Ojo. Ojo a estas rotaciones. Creo que tienes que saltar. Saltar, saltar. Oh, funcionó perfecto. Tengo que saltar otra vez, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, el mío no funcionó, pero estoy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuántos pisos puede romper la gana en esta? Cinco. ¿Pero has visto cómo optimizas las granadas? Que se las han dividido perfecto por si hubiera fallo. Se han vuelto a juntar estos dos para tener que... Guau, guau, guau. Muy loco, muy loco. Son detalles, en verdad no es ninguna locura. Pero es como que... ¡Pero mira cómo edita, hermano! Mecásicamente es el mismo. En Erlik en late, tío. Regrup ha sido... El Dubs me pone nervioso, tío. Es que el tono, ¿no? Me pone nervioso, tío. Se va al norte, se va al norte. Y luego, después del norte, se va al norte, aún más. ¿Cómo se dividen los LUTs, tío? ¿Cómo en vez de tener... ...5 slots, tienen... ...15 de cada uno? Sí, sí, sí. Yo he caído, estoy en el camino. He usado mi propio. ¡Hala, a tomar por culo! Yo he un Dubs, yo he un Dubs. Yo, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Mira, mira, perfecto, perfecto, tío. ¡Ah! Y cierran, eh. Cierran atrás, eh. Mira cómo cierran atrás todo el puto rato, hermano. Es que qué bien juegan los túneles. ¡Oh! El puto buga, tío. Mira, 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 mira. ¡Hala, a tomar por culo! Y ahora ya, disparar. Ganas tanto tiempo que puedes optimizar para matar a todo Dios. ¡Estoy obteniendo un punto de kill! ¡Tengo tantos kills! ¡En tu back wall, back wall! ¡En esta caja! ¡Cone, cone, cone! Y le mete el cono en vez de la rampa, eh. ¡Oh, oh, oh! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! Y sigue optimizando, sigue optimizando... ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡No, no, no! ¡Bien, tengo un buen lair! ¡Este pavo! ¡Oh, de la zona! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Este pavo! ¡Esta pavo! Posicionarlo y saber la mejor manera de llegar mientras pones escaleras y cierras por detrás Chao Hola, hola, toma por culo, chaval, dos troleadas, eh Mira como la paña, mira como la paña Mira como la paña, mira, mira Madre mía, tío Ah, no Una folla Dos top dos, no es igual, si es que con el top dos te apañas, tío Joder si te apañas, tú Top dos y con muchas kills, eh, que eso es muy importante, tú El puto Bikurt, igual que el Uri con el sniper, igual ¿Visteis la troleada que se pegó ayer Uri? No, ¿qué hizo? El pavo, mira, les iba a cerrar la quinta, les iba a cerrar la quinta y les cerraba fuera, ¿vale? Entonces el pavo, en vez de quedarse en la cuarta esperando al cierre de la quinta, se fue directamente a la quinta y les cerró fuera de la zona Entonces ellos estaban comiéndose zona Y se tuvieron que reposicionar Muirrando, muirrando Yo no lo entendía, eh O sea que cerró fuera de la zona Y se fueron a la zona estando fuera de... O sea, estando en tormenta Eso es, eso es, eso es Se fueron a... ¿Y mientras fijaban que no se daban cuenta o...? No, porque... Trolearon, trolearon Yo tampoco entiendo como troleas eso Ya, pues, pues, Uri Iba de lao, pero de lao, eh, con el sniper de tormenta, o sea... No sabía ni dónde cerraba ni nada, 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 nada Se perdió en el Minecraft, ¿o qué? Sí, 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 se perdió, se perdió, se le fue, o sea, pero literal, eh O sea, literal que se perdió ¿Te imaginas que era el high y luego decir, hostia, que estamos fuera, tú? Para dentro Sí, se hicieron cubos y tuvieron que volver a entrar ¿Qué pasa, Sere? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Sere? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Sere? ¿Cómo está? Pero full trolling, ¿eh, Uri? ¿Sereidora se metió con Mark en trío? ¿Puede ser? Sí Let's go Yo, these guys are coming towards us from, from the llama They might have a storm sniper I don't know I, I, I think they have a storm sniper We might want to... We might want to... We might want to get the junk or no? Ah, I think we had a storm sniper Bro, these kids are just taking this mountain They definitely have a storm sniper Yeah, they have better positioning, yeah We're kind of screwed now Eh That means, zone play plays top right You guys have nades, right? Yeah You guys have nades, right? Yeah They're, they're, they're pretty good, eh The one of the ones, the truth Now? Yeah 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 You can throw them right now... 10 piñas, eh? Okay Very fresh Oye, that's D1's, ose, D1's, the tríos, no? D1's general, now we're doing OPs and stuff Okay, that's fine for now Pero no va a haber a las 5. Si, si, si. Está bien. Ojo con D1, entre las opening y eso. Importante. Y a nivel europeo hay tanta gente. Los europeos que se queden en su casa. ¿Por qué? Muy monos. Son muy drones. Es como que no se juegan nada. En plan que les da igual, sabe? Como que para ellos no es entreno, sabes? Entonces no se va a tomar en serio. I have 300 AR, I'm just gonna... I have 250 as well. I'm like barely in. How many shockwaves do we have? We have bad. We have bad. Okay, no one came in behind us. We have this entire set to ourselves. Decidimos a seamo a nice. Wow, this is like so laggy. Has oído esto de que le hicieron swatting? Si, si, si. Lo he visto. Que es para swatting? Pues que les enviaron los swats a casa. Pero era real? Si, si, si. Pero en plan, no se ve nada. Lo dijieron y dijiste y una pogo ya, no se que. Si, pero... Pero... es que es una puta mierda, porque en el video no se ve nada. O sea, se ve como deja el teclado y el ratón, mutea el stream, se pira, imagino que lo soluciona todo y ya está. Eso es peligroso, eh. Estados Unidos están chalaos. Murió un pavo haciendo eso. Sí. ¿Están moviendo? ¿En serio? Sí, se vio por las noticias y enseñaron como una recopilación. Es que es muy bestia, no puedes estar cada tres por cuatro con un caso de estos, tío. Un pavo de Call of Duty, eh. También te digo que a la pasma allí se le pira la pinza que lo flipas. Pero que lo flipas. Se ven a un niño jugando y le pisan el puto cuello, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es un defenso, no te vas a pegar con el teclado, tío. Relájate. Le pisan el cuello y la punta y la la cara con una M4, tío. What the fuck? Eh, te deshidratas de tu marca, Diego. Sí, señor. Te deshidratas de tu suave. ¿Viste lo de Sabah ayer? No. Lo de Diego y... Nada fue esto. Sí, deshidratas. Pero todos en todos los lados, tío. Pero todos en todos los lados, tío. Se enervan. Elisa se calentó más, pero es que son unos calentados. Además, tampoco está como del todo mal visto el tener ese punto tóxico y de rabia y de tal y es como no, tío. Pero eso hay que... Hay que señalarlo y hay que castigarlo, ¿sabes? O sea, no mola. 50 personas, tú. Ha habido Stormtroch en todas las partidas. En todas las partidas. Igual que en D1. Pero se calentó porque le mataron. No, porque hicieron una play mala. O sea, hicieron una play que no tenía sentido. A ver, tenía sentido. Pero era una play mala. Mala en el sentido de que no beneficiaba a ninguno de los dos. Claro. Y... Les jodieron media partida a Lisa y a Saoich y al... Y al otro tonto. Y... Claro, pues se calentó. Pero ¿quién salió más deshidratado? Nosotros, ¿por qué no morimos? Ah... Bueno, ok, ok. O sea, ¿qué es lo que no se le ha? Ya, ya. I feel like a rampa... This might work, here. Like this. I'm down to do this. I mean, hide no clue, but... Yeah, we're going to land at, like, the bottom. Alright, I'm starting line right here. Ready? Ya. Yeah, we've... Probably... Yeah, yeah. Make sure we jump. Or a little right... Right there. Where, like... Hey, that worked, like, insanely well for me. Uh, yeah, I'm good. Dubs? Estoy bien también, estoy solo tarpando a ustedes ¿Estoy tratando de ir ahí? Sí, 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 estoy bien Estoy poniendo presión en esto Eso es muy bueno ¡Ah! D3, ¿qué? Tengo un gran... Tengo un gran... Tengo un gran... Tienes un gran... Tienes un gran... Tengo un gran... Tengo un gran... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Esa escalera es meta, eh, tío Esa escalera... Es otro rollo, chaval No deja de turbobildear la pared en ningún momento, tío ¿Tienes tres shockwaves? ¿Quieres tomar shockwaves, Bubba? Estoy tomando 16... Pero es que como... ¿Cómo juega este niño? Yo siempre lo he pensado... Que es el puto equilibrio La persona que sea mecánicamente Dios Y al... La vez esté por encima del resto Tomando decisiones No... Y si además ya se comunica bien y todo... Y... No, si... Jugar... Casi perfecto Pero en todos los sentidos, eh ¿Qué? El stretch... Buena info, eh Me gusta Si, si, si Y son pautaditos, sabes Como muy picaditos Información buena Inputs rápidos Le acaba de decir... Mira la elevación para ver cómo podemos pagar Es duro eso, eh O sea, que mirara si era montaña o si era... Si había alguna construcción o... O sea, que mirara si era montaña o si era... Si había alguna construcción o... Estoy en una caja, estoy en una caja Estoy en una caja Estoy en el trackway Ok Parece que está jugando Playground El pavo Estoy en la caja de Bugha Facilito Si se posiciona delante del túnel enemigo Wtf Es que como lo ve todo, tío Ves que son tres reditas y sigue Ves que son tres reditas y sigue Mi whole game just frota ¿Hola? Se está bugueado Se le ha bugueado Se está bugueado Se está bugueado ¿Por qué no va al videojuego? ¿Por qué no funciona? Va fatal, va fatal 1v low aún ¿Que le pasa al Storm Surge? ¿Cómo que 1v low? ¡Pero que están reventando! Pero no se actualiza el daño del Storm Surge No, no, no Te ha buggeado todo, te ha buggeado el videogame Madre mía, esa rotación, locura Es que no, es que no se puede jugar No, no, no Los minis, los minis Hola ¿Qué pasa, Borwain? ¿Cómo estás? ¿Dónde va? No Imposible, imposible Madre mía, tú Pues si es que no se puede jugar así No es su culpa, la verdad Han hecho lo que podían Hay que hacer mucho daño a estos surges Hay que hacer mucho daño a estos surges Tienen que hacer daño Es súper importante hacer daño ahora mismo Entrios Mucho daño, hay que meterle daño a todo el lobby Sí, sí, sí ¿Cómo funciona el Storm Surge? Creo que si pones exclamación Storm Surge, te sale No me importa No me importa Hola, venga Ya no hay Storm Surge Es una pregunta ¿Sabrías cuánto daño más humanos hay que meter para que no te salte? No, depende Silva del daño que ha hecho la gente Si todo el mundo ha hecho 100, pues vas a tener que hacer 100 O sea, más de 100 Si todo el mundo ha hecho 200, pues tú vas a tener que hacer 200 Bueno, más de 200 Lo normal es que haya un PAW que haya hecho 0 Ya es el Storm Surge Madre El Infantería está OP Muy OP El Infantería es el mejor AR El juego es lejos Si tenemos que ir a cualquier lugar, hay un mech Clue en el patho Yeah start shooting the mech Ah yeah I'm doing that Right here Opro the mech Sí, sí, sí Rump, rompe, rompe, rompe I think single troc Do you see any Wait Rotaters in 15? Yeah, yeah, yeah Cool North East team coming in Ready? Y hagas todo el tifu ¿Qué tal el tío de Tifu? Creo que les va bastante mal Vi un post de reddit que... Bastante mal les iba El de 72 Hours El Cloak y Tifu Yo creo que igual Estos son todos blancos Ok, ahora aquí En mi marca Tifu ya no esta con Cliff Si soy no Es que... Se van cambiando los trios como de calzoncillos En DNA Y la gente no entiende que... Es mejor Por... Pillar a tres pavos Con los que te lleves bien Y practicar comunicación Y tres hardear Que... Estar cambiandote a gente Buah, este pavo es buenisimo Me voy a poner con el Pues a lo mejor no funciona, sabes? Si es bueno... Si es bueno... Como mejor eres mas exiges... Y buscas la persona que encaje contigo Pero en el maximo no... Si ves uno que esta por encima El hecho de probar y tener la posibilidad de que encajes Ya es motivo para intentarlos Probablemente no vamos a entrar en la zona Solo porque nadie está aquí Y si eres buga, no te conformas con cualquiera Si eres buga, no te conformas con cualquiera O sea... O sea... O sea... O sea... Ya... Yo tampoco sé que ha hecho Borwen Pero... Mamá, 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 mamá 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 el buga No es como va No es como va No es como va Están en el lado de la cinta Están en el lado de la cinta Y eso no, hombre No, no No, no No, probablemente Hombre Yo creo que ha dejado la vida O sea... Que la gente... Que tiene un talento que flipas Pero ha sido el que... Más horas ha dedicado a... Si no, no lo entiendo No, pero si el pavo iba al instituto y tal No me importa No me importa No me importa Entonces... Solo no le podía dedicar la tarde O sea, piensa que hay mucha gente que solo juega Pero se tira la otra mitad del día durmiendo O sea... Ya, esos son un filipollas Si madrugas, o sea, ni si tú llegas y juegas Y juegas que es equivalente a lo que juegan las medias What the fuck? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No. No, no, no ¿Qué tal va ahí? Pa, pa, pa Ya no está Mira, ahí le va El chaf juega 80 de ping, ¿eh? ¿Qué? ¿Porque es de...? Porque es de... ¿No has visto que Mongral y 8 más o así se van a frag por un mes a jugar los torres? Sí, eso es meta, eh, chico. Jugan todos los torres, pero yo lo dije. Me cago. No me quedes que lo pude ver, tío. Es que es una inversa... Le sobra la pasta y se puede gastar lo que quieran en alojarse fuera. Pero con el nivel que tienen se garantizan que mínimo no van a perder un duro, ¿sabes? No. Son todo ventaja. Si se pude ir a la granada de impulso o con la granada de fantasma? La granada de fantasma. ¿Sí? Ok, tengo dos shots Sí, no sé ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué creo que sabían que ellos iba a cerrar aquí? Porque han visto que el Shab y el Zai tenían el sniper de tormenta Y se han posicionado aquí Buf Creo, eh Me atrevería a decir Pero... ¿Han visto su loot y han visto que lo tenían en tormenta? O sea que tenía el Franco No, les han disparado antes Y el... Claro Y el Stretch les ha dicho Creo que esos pavos tienen el sniper de tormenta Entonces han subido Y creo que se han posicionado al lado de ellos Porque sabían que tenían el tormenta Sí 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 No debería existir ese sniper No debería existir ese sniper ¿Llite? Sí Sí ¿Llite? Sí Pero es que el Franco te dice Tienes que rotar aquí Vale, estás en una partida Pero tengo huevos a rotar Si no es bueno Es que... ¿Tú has visto jugar al Bugha con el sniper de tormenta? Es que gana todas las partidas Claro Pero porque Bugha es el mejor de los mejores Entonces gana porque sabe dónde rotar Y porque sabe llegar hasta ahí de la mejor manera Pero lo hecho era el palo No tienes ni puta idea de rotar Pero enganchate por fuera del mapa que llegas en un momento, ¿sabes? Creo más skillet esto, ¿verdad? ¿Más skillet el de tormenta? Sí ¿Más skillet el de tormenta? El Franco te dice dónde tienes que ir Pero tú tienes que escoger Tienes que llegar ahí con vida Y con la posición Para que te rente llegar ahí Yo prefiero el Franco al Voloncho Voloncho... ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo voy a esa partida y tengo el... Soy el único con el Franco Y literalmente no hago nada Pero tengo el Voloncho Y si me aguanto en un árbol puedo hacer un top 20 Pues yo con el sniper de tormenta... ¿Tú quieres a triple land on him? Sí, ya, ya, ya Go, 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 go Depende con quiénes estes jugando Si juegas con full bros, yo creo que es ¿Qué? ¡Uojo! ¡Un más en el aire! ¡Cop! 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 ¡Brog! 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 Mira ves, esto es una cosa le ha dicho el dupes I play ultimate, que eso significa que va high total Y ellos van una capa por debajo Entonces hay uno que va más adelantado y otro que vamos atrasado buscando ángulos Y a veces el que, la posición en la que está buga, que es en el de en medio Se escora mucho hacia un lado y busca ángulos diferentes al que va primero Entonces ahora lo que puede, ves Están en ángulos completamente diferentes El stretch está buscando un ángulo, buga está buscando otro Y el que está en high total, que es dupes, está buscando otro completamente diferente Que bien juegan tío, mira tres alturas Diferentes ángulos todo el rato Si es que no sé Controla absoluto Que locura ¿Ves? Todo el rato están jugando en ángulos diferentes pero siempre en high, sabes Entonces es imposible que pierdan la partida Es imposible que pierdan la partida No pueden perder No pueden perder Muy bien eso, eh Se han puesto a 200 con las putas botellas en 0,7 segundos Es que nadie les puede pillar a high porque el dupes está en high total, sabes Y aunque se lo pillen al buga y al stretch, da igual porque siempre pueden hacer el retake con dups Que absoluto animal Que absoluto animal Que absoluto animal que buena call del dupes es que que bien juegan hermano que bien juegan todos los detalles que bien juegan tío que bien juegan tío que bien juegan tío mamá mamá que bien juegan tío se me pone dura pues a mi también es que es otro rollo tío es otro rollo pero otro rollo completo aquí palman no en verdad ha jugado tres partidas buenas duro el stretch muy buena info tío me ha gustado mucho porque da muy buena info voy a mear no no la verdad es que sí que está en otro puto nivel lo veo una locura pero es esto tío yo cuando veo esto literalmente fico estos tríos sí sí es lo que pienso yo también es como que ahí se puede llegar es un detalle y hasta que no lo analizas no te das cuenta sabes lo que te quiero decir eso también es una mezcla de muchas cosas para mí este es el punto perfecto tío la gente que dice que no hace falta ser bueno mecánicamente me parece que es mentira porque a nivel competitivo siempre compites contra el mejor y hay alguien que será igual de listo que tú pero que tendrá las mecánicas para matarte o para editarte o para hacer un retake yo creo que hay que llegar al límite de todo tío sí 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 no hay que ser conformista porque estamos hablando a un nivel mundial tío las tres emes micro macro y mentalidad si consigues tener eso buen game sense buenas mecánicas y eres estable mentalmente tienes mírate al psalm qué ha pasado con el psalm sólo sabía ir con bola y qué pasó que quitaron bola y desapareció del panorama o algo que va si queda el segundo del mundial entonces haciendo 4 kills ya por buen aquí cada uno aprovecha lo que puede aprovecha el book y a lo mejor te digo una cosa a lo mejor este fin de semana la peña coge y con un mec se hace 45 kills yo creo que sí que hacen falta a ver con el boloncho no ya pero no puedes depender de algo que no seas tú porque ese algo no va a durar siempre y menos si es fortnite o sea tienes que ser capaz de depender de ti mismo y si incluyen algo aprovecharlo pero no depender de ese algo WTF no puede ser robot player sabes en la World Cup las mecánicas no lo alian para nada hombre a ver mira el buga jefe es que es eso o sea el buga porque tenía el high todo el rato y porque o sea que sí que es tomar la decisión pero habéis visto ahora por ejemplo cuando ha bajado que ha bajado full con una rampa la ha girado, se ha tapado ahí se lo ha hecho todo perfecto tío me estás tilteando vente a dispar que pasa Firas que pasa refe en la World Cup no lo alian para nada porque no puedes ni construir tío pero no le puedes poner una partida como ejemplo o un mal día o un juego no 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 las 6 partidas que jugamos de duos no se puede construir o sea yo si me meto no puedes hacer boxfight ¿pero por qué? porque va a 30 fps y con 90 de ping el server porque quedan 90 vivos no puedes he visto leyes con 70 donde las mecánicas ¿cómo que no existen? que son los padres no existen si a mi hubo una partida que se me fue el audio tío se me fue pero que se te vea el audio y que haya un mal día y que no esté bien organizado y que tal o sea no puedes poner un ejemplo como filosofía de un juego tío yo te digo que mecánicamente había mucha gente por ejemplo el dups fue muy listo el dups quedó llevaba boloncho todo el rato y quedaba de los primeros y el tío es de los mejores mecánicamente de su país y el tío no ha usado las mecánicas o sea no depender de las mecánicas es aún peor que depender del boloncho y más cuando un servidor es una mierda pero es que yo no estoy hablando de depender de las mecánicas estoy hablando de ser el mejor y ser el mejor significa tomar la mejor decisión y ser mecánicamente pero buga mecánicamente es así que es bueno es buenísimo pero en la World Cup no hizo lo que hace en casa eh en la World Cup me acuerdo la primera partida con la Shadow Plays todo eso eso fue cabeza pero es que ser o sea ser bueno mecánicamente no significa hacerse un playground en un late significa ser efectivo o sea si tienes que girar una escalera para darle la vuelta ponerte tú delante y taparte la espalda no fallares edit tienes que hacer dos edits hacerlos perfectos el problema es que hacer como mecánicamente ser efectivo y si tienes que editar más lento porque el juego va mal editas más lento pero eres efectivo o sea tú ves a buga es como en el fútbol es como en el fútbol el porcentaje de pases si tú ves a buga y haces un porcentaje mecánicamente de una partida en late es un 80% 90% efectivo porque no fallas sí 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 también te digo eh también te digo eh que no era lo mismo el server de solos que el de duos eh en duos la veía muchísimo más ya pero si la veía una locura ya mejorará no 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 llevo la volca llevo la volca en duos era eso la fiesta del deck eh era una fiesta yo vi a buga no en late uno para uno meter piramide suelo doble y de escalera darle la vuelta a esperar a que vete el enemigo con sangre fría y ganar la partida y estaba jugando al lado tuya con las mismas condiciones y eso me paga cuando bueno cuando cuando más al late llegas mejor va al server o sea cuando más las últimas zonas Si llegó es porque tomó una buena decisión Fue más listo que el resto Y ves que fue mejor en todos los sentidos También, o sea, sí y no Bugha es el mejor jugador del mundo, sí Eso es indudable, pero Tuvo suerte O sea, el que gana la World Cup No es el mejor Él ha dado la casualidad de que él es el mejor Y encima ha tenido suerte O sea, es el mejor y encima ha tenido suerte Pero, por ejemplo, la suerte la tuvo Eso está claro Estaba en una torre plantada en la zona de cerro a él Pero a mí me das esa misma suerte Y no hago lo mismo que él, ¿sabes? O sea, él es del mejor, pero igualmente En plan Es el mejor Pero también influye la suerte, tío Siempre Sí, pero hasta cierto punto, yo creo Claro, o sea, no, no, a mí me das la misma suerte Y no hubiese hecho lo mismo que él, ¿eh? Pero es que, por ejemplo, estamos viendo un montón de bot reviews De él, donde tiene que rotar constantemente Y ninguna zona le cierra y ganar la partida Contra los mejores DNA Sí, sí, es una locura No, sí, el buga El buga es un bicho El buga es un bicho Pero no es lo mismo hacerlo en casa que hacerlo en LAN Porque en LAN el servidor no te dejaba O sea, yo hubo una... Pero él lo hizo en LAN Escucha, hubo una partida que nosotros nos morimos La que habéis visto antes del Storm Surge del buga Nos pasó lo mismo, tío Hicimos 400 de año y nos salía uno below Y nos morimos por el Storm Surge, tío Y teníamos tres patchs Eso es un lucky Y al igual, con esa partida Al igual he perdido 100.000 dólares Con una partida Sí, sí, pero si yo no te quito razón ninguna Y posiblemente la tengas al 100% Y tú sepas lo que hay mejor que nadie De los que estamos aquí Pero eso no es motivo para decir No, las mecánicas no sirven para nada Porque yo me quedé sin audio El problema es que Tú te ibas a hacer replays a una pared ¿Sabes? Me acuerdo una partida Que estábamos debajo del Storm Surge Y me acuerdo que estábamos al lado de un equipo Y le queríamos picar en las paredes Para quitárselas, ¿sabes? Me acuerdo, tío Que a mí no me salía el pico, tío O sea, no me salía Que pulsabas el botón del pico Y no te sale O sea, es como Cuando lo he visto También estaqueada No va Pasó en el Mundial Y pasó en el SL Y pasará en todos lados O sea, el Boga También tuvo suerte en eso, ¿sabes? No se le creció No se le petó nada No se le bugó nada O sea, necesitas tener O sea, aparte de ser bueno Necesitas en plan Mucha suerte, tío En todos los aspectos O sea, hubo gente que Literalmente Tuvo más suerte por todos lados No sé, hay gente que se le peta, tío Había O bolonchos O jugar a boloncho Y que de pronto boloncho es el buguey Y no te puedes meter dentro, ¿sabes? Eso también le pasó a mucha gente Había una partida Que fue bastante vergonzosa En solos Que es que no funcionaba Server, ¿sabes? O sea, literal No iba Sí, yo me acuerdo Que lo estaba viendo yo Desde las gradas ¿Sabes? En esta vez No sé en esta vez vosotros Pero esta vez justo bajo mía Creo un día Véndolo En el último día Y me acuerdo, tío Que O sea, tú como espectador Podías ver que va lagadísimo, ¿sabes? Y sobre todo si sabes del juego Sobre todo si sabes del juego Y conoces a los jugadores Que están jugando, tío Y ves como Al King Star Roberts Holdeando la pared Porque no puede Ni hacer un edit, ¿sabes? Lo ves jodeando Porque hay que pasar De todas maneras Si Fortnite va a la larga Habrá un día Que vaya bien Claro, eso sí Porque tú te acuerdas De hace O sea, ocho o nueve meses Y yo me acuerdo Que todos los Lates O sea, cuando empezamos a testear O cuando la gente empezaba a testear Las privadas Era injugable Todas las partidas Eran injugables Todas las partidas Eran como una partida De noventa ley Todas, todas, todas Y a día de hoy Jugas una partida en solo Te quedan sesenta o setenta Y va mal Pero puedes jugarla Si tienes un ordenador A la altura Pues la partida Esa que habéis visto El BOA Que se ha muerto en Storm Switch Eso era cada partida A alguien le pasaba Bueno, a alguien no A unos cuantos les pasaba eso Y iba así de laggeado En todas, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, tío De intentar hacerme un cubo Y que veía las paredes En plan Te haces un cubo Y las veías poniéndose más tarde, ¿sabes? Iba como útil ayer No sé cómo explicarlo Era... Sí, sí, que se veían azules Y luego se construían Cuando tú ya la habías construido Exacto Y te podían colar balas Y todo O sea, era una locura, tío Era un mofe Era un muy mofe El mundial Además que... Eh... ¿Cómo se llama esto? Estaba... O sea, no sé qué hacen Con los servers Pero... Estaban, yo creo, Que muy mal optimizados, tío O sea, ¿cómo puede ser Que a mí... Los días antes del mundial Me acuerdo que en NA Jugábamos scrims de trío O sea, de dúo, perdón Y estabas súper... Pero súper stackeado Y no iba tan mal O sea, iba mejor en casa Es que Fortnite es... O sea, yo creo que es el juego Que literalmente Más me he rayado A nivel de... ¿Qué le pasa a mi ordenador hoy, tío? ¿Por qué no rinde suficiente? Si hayan ido bien y hoy no Y es que es un juego Que es tan inestable Que un día te va bien Y el día siguiente Literal que te va mal ¿Por qué? O sea, tú... No te lo plantees Porque se le cae el pelo, tío Claro, y es lo que dije Porque en plan No puede ser que yo estaba Yo estaba en la bootcamp Y me... O sea, decíamos endgames De 90 personas Y no me iba tan mal Y luego fui a la bootcamp Que deberían tener servidores dedicados Todos preparados, ¿sabes? Sí, eso sí Fue un poco eso Y además que hubo un montón de problemas En la bootcamp Porque encima Los ratones inalámbricos No funcionaban Ya, el G Pro Wireless Yo jugaba con el G Pro Wireless Y había... Micro... ¿Cómo se llama eso? Micro Cortes Micro Cortes, tío O sea... ¿Cómo va a hacer tracking en el aire Alguien si el ratón se me va parando, tío? Pero escúchame ¿Eso no tiene solución o qué? No, claro que no Es un estadio con 23.000 personas La mayoría tienen el Bluetooth activado ¿Pero no crees que van a... ¿No crees que van a hacer algo? El plan para aislar la conexión No, no No, no se puede Eso hace mucho tiempo que pasa Es que yo veo el futuro de los eSports Con ratones inalámbricos No, no Juegas con el Racer Viper Y ya está, tío Y todo el mundo Me acuerdo Todos los que jugaban con el G Pro Nos dijeron Jugar con cable Claro Llegas ahí Y no has jugado en tu vida Con el G Pro O sea, el G Pro con cable Encima ese cable es horrible El G Pro no está hecho para jugar con cable Está hecho para enchufar el cable Mientras ves Instagram Y ponte que encima No te digas Banshee, ¿sabes? Aunque le pongas el cable Tienes el cable por la mesa tirado En el adaptador O sea, ¿sabes que tiene un adaptador Que es como una U, ¿no? Que entra al rato O sea, se hace súper inestable Como que pesa muchísimo Es lo que nos pasa a todos Nos hicieron jugar con cable O sea, era O jugabas con el cable O literalmente Disparabas y Se la quedaba el mouse Yo quiero probar el Final Mouth, tío Tengo curiosidad Yo lo tengo Dios Yo creo que después del Racer Aquí solo hablamos de Racer, ¿eh? No sé... Píllatelo Envíalos MD, Rake Envíalos MD Sí, luego les digo algo A ver si cuela No sé No sé de qué estáis hablando, la verdad No sé qué marca es esa Final... Final Tauce No sé Si me da igual Mientras no hago promociones Mientras no hago promociones Mientras no hago promociones Mientras no hago promociones A mí también me paso Dina SteelSeries Y mírame, ¿sabes? Estoy aquí diciendo que Que sí, fano Pero a Faze le suda la polla, jefe Ya Bueno, a ver, no se la suda, ¿eh? Ya, pero no te van a venir a... Claro, prefieren que juegue... O sea, me dicen que juegue Con lo que me vaya mejor A ver, los itechs al final Sí, cava, cava Me estoy jugando con ellos Diciendo algo bueno de los itechs Y dejando a Racer por debajo Aquí respetamos el rango ¿Qué pasa, Diego? Pesado Te pillo y te he puesto Desintegro El otro día, ¿eh? En el bowling Fuimos a jugar a los bolos Fuimos a jugar a los bolos Y el Diego no sabía Ni dónde estaba No sabía si estaba En la central eléctrica En Pueblo Paleta O jugando a los bolos Te lo digo Le sacas del playground Y no sabes ni dónde está Me lo imagino, es la verdad Cogía la bola así, ¿eh? Literal Así Así, ¿eh? Cogía la bola El pavo Todo arrastrado, ¿eh? Todo arrastrado Cogía Escúchame, escúchame Iba el pavo Iba el pavo Caminaba Con la bola así en la mano Y hacía Y la tiraba, ¿eh? Del tir y la tiraba ahí Me la suda Así quedó penúltimo, tú ¡Mama! ¡Mama, tú! También te digo, ¿eh? El que quedase por detrás de Diego Preocupante Preocupante, pero preocupante Bueno, bueno Fue mi novia Pero Diego Que ibas de lateral De lateral, ¿eh? De lateral Iba segundo, dice Y tiraba el primero O sea Dice que iba segundo Porque el pavo tiraba primero, ¿sabes? Entonces Recuperaba lo que había palmado En la ronda anterior En En la ronda que tiraba él Y decía Bueno, voy segundo Claro, cuando tiraba todo el mundo ya Sí, sí, sí El puto Diego Y segundo dice Y no ha tirado nadie O sea En verdad Ahora es el Twitter Y ves que tienes 10 millones de seguidores Pero escúchame Yo, por ejemplo El buga esta apenas lo conocía Y no es el hecho de que haya ganado Porque Aqua también ha ganado en tu voz Pero tú te metes a su stream Y dices Vale El chaval es bueno En todos los sentidos Pero es uno más Pero Aqua Yo no quiero decir Yo no quiero decir nada Pero lo puse en la predicción De que iba a ganar el mundial Es que buga A ver A ver También te digo Es que tú te veías Las semanas de eso Lo que hacía en NA Que ganaba también Con 20 puntos de diferencia Pero es que Buga no es uno más Eso es lo que quiero decir Le iba a ganar casi cualquier otro Y no hubiese tenido Nunca tenido él Es que veía Veo todo lo de Bala Y el Bala Es como muy fan de buga Porque le mola Todos los detallitos y tal Y Y le conocí de ahí realmente Pero es un pavo que Es una locura Y ahora ha pegado el boom además Y está en su mejor momento ¿Sabes? Ha pillado el momentum también Que es muy importante en Fortnite ¿Sabes? Pero que tú le ves Que tú le ves los bots De no hace mucho Y el pavo no era tan bueno Es lo que te he dicho Yo cuando lo veía en la Volca O sea el tío era bueno Sí Pero O sea no es ni de broma Lo que es ahora Es aterrón o más Y me acuerdo de verle Hace seis meses Porque cuando entró En Sentinels Me acuerdo verlo Y O sea literalmente Lo estuvimos hablando Antes de ayer con el Majin El buga Tuve ya sus clips Y no daba ni una bala O sea tenía la sensación alta y tal Y no daba ni una En cuanto a AIM Y ahora tío no falla O sea es que literalmente No sé qué ha hecho O sea no sé qué método Ha seguido pero No sé qué método de entrenamiento Ha seguido pero lo quiero copiar tío Porque Ha pasado de no dar O sea a ver No te permite hacer tío A mí lo que me flipa Yo imagino que será Primero Ser capaz Y segundo La cantidad de horas También Pero el hecho de que La presión No influya su habilidad Es lo que más me sorprende De esta persona Porque tú ves a cualquiera Jugar en creativo Eh Arena Incluso early Y es muy diferente De cómo juega A nivel Mecánico Y a nivel Estratégico Pero porque la presión De un ley Es muy poderosa tío Pero es que esa autoconfianza Se gana Sabiendo que eres el mejor Sabes No creas eh Porque yo he visto No te sirve nada confiar En plan si confías mucho en ti Y te pegas hostias cada día Hay un momento que dices Bueno a lo mejor No sé tan bueno como pensaba Claro Tienes que saber que eres bueno Pero por ejemplo Yo no soy ni Ni la mitad de bueno que buga Y aún así Yo en la World Cup Saco el snipper ¿Sabes? A meter un osco para alguien Pero no tiene nada O sea yo no estoy hablando De pegar un osco No estoy hablando De un momento de valentía Estoy hablando De tener la mente despejada Y tener la capacidad De pensar Como si estuvieses Tú solo en tu casa Sí, sí, sí Te la meto de un kebab 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 No solo buga Hay muchos que tenían eso Yo por ejemplo Yo estaba cayendo O sea todo el mundo me preguntaba Me decían ¿No te vas a poner nervioso? Y yo ¿Qué va? Si caigo contra el Savage y el Benji ¿Sabes? Y yo caía donde esos dos Y no me ponían nervioso Sabía donde estaban Yo sabía lo que harían ellos Porque los habíamos analizado mil veces ¿Pero qué es ese problema? En seis partidos Me pegaron una bala Eso en cierto modo Lo puedes controlar Claro En seis partidos Me pegaron una bala Pero tú piensas que En un late es como en el Tú has visto un partido de póker Que cada carta que sale Cambia el porcentaje Y puedes pasar a tener Un 80% de win A un 15% Porque el otro tiene un trío De repente Un late es eso hermano Es todo el rato La mejor decisión Va cambiando O sea lo que ahora Es la mejor decisión Lo que ahora es la mejor decisión En un segundo Puede ser la peor Porque justo uno Tira una grana de impulso Y pida un high Que tú no has visto También te digo que Tienes que estar todo el rato Jugando con eso Yo en mi opinión Siempre he dicho Hay partidas en el Fortnite Cuando juegas Hay partidas que tú te metes En la partida Y no se puede ganar O sea es inganable ¿Sabes? Yo creo que cualquier partida Se puede ganar hermano Yo creo que no Todas las partidas Se pueden ganar Yo creo que no Yo creo que sí Y ahora jugando En la partida La analizas Y literalmente Haces un diagrama Claro pero eso ya Te equivocas Porque si tú O sea Eso es en plan Si tú sabes lo que Es muy fácil verlo Una vez ya sabes lo que pasa Pero cuando estás jugando No sabes lo que va a pasar Pero eso es lo que me sorprende El buga Que es como si en vez de jugar Está viendo un puto Bot review hermano Claro pero Si tú ves un bot review Y dices No porque ha tirado por aquí Si puede tirar para la derecha No pero Pues él tira para la derecha Hay partidas que son inganables Incluso para la buga Hay partidas que no se pueden ganar Por ejemplo nosotros en tríos Que vemos en el bloque Si la zona cierra en Happy Hamlet No ganamos O sea es imposible Porque vas a tener Todos los equipos Holdeándote Si te holdean todos Para el Storm Surge Te lo aseguro No puedes Y no hay movilidad En el juego ahora Para empezar Ya es mucho que llegues Hasta Happy Hamlet Vivo A ver jefe Que el pavo caiga en Puto Lucky ¿Me entiendes? Ya Y mira donde cerraron las zonas No cerraron ninguno Arriba de todo el mapa Arriba a la izquierda Cerraban en solos ¿Cómo que arriba a la izquierda? Arriba a la izquierda En Pleasant Hombre no ¿Una no? ¿Fue una? No no Y dos y tres Bueno cerraron como dos o tres En Loot Lake Claro Cerraron en el campo de fútbol Luego cerró otra En Happy Hamlet O sea le cerraron abajo Cerró una nieve Solo Luego le cerraron otra en Loot Lake Si si le cerraron Una en el medio Una abajo a la izquierda Otra en Justo en medio O sea medio izquierda Tampoco te creas No le cerró ninguna arriba del todo creo Y si le cerró una arriba del todo Solamente fue la partida Que hizo menos puntos Sí de hecho hubo una Que murió en el early El buga Debía ser esa Porque yo No no Murió tradeando ¿Qué más? Porque yo me acuerdo De ver sus partidas Todas En plan no tuvo la zona En el otro lado del mapa La tuvo Pero que yo lo dije Que el que ganó Necesita suerte O sea aparte de ser bueno Necesita suerte Pero que yo creo que Si planteas bien el juego No puedes depender de eso Tienes que ser suficientemente inteligente Para elegir un spot Que es imposible Que te garantice Un porcentaje de rotación Yo caía en Happy Hamlet Teníamos un plan Tú caes en un extremo del mapa O sea si tú Estudias el juego Tienes que caer en un spot Que literalmente Tengas todas las zonas posibles Controladas Y sepas que tienes rotación O sea que si no tienes una lancera No puedes rotar Puedes caer O tilt Pero no puedes caer en un sitio Que diga Si me cierra aquí He perdido O sea eso no lo puedes hacer No puedes Depender tanto Eso En los clasificatorios online Eso no pasa Pero en un presencial Por ejemplo A nosotros A mi en el Tux Lo que nos pasaba es Teníamos timeado Y caímos en Happy Hamlet Y teníamos timeado El tiempo que tardábamos En tutear Y el tiempo que tardaban Los de Luki Llegar al puente de Luki Así en el Tux Nos podíamos mover antes Hacia la parte de atrás De la nieve Para disparar a los de Luki Pillar Storm Surge Stacks ¿Sabes? Y irnos Y eso estaba super bien ¿Sabes? Cada partida Estimeábamos que venían a lootear Y íbamos Entonces con eso Controlábamos nuestro Erling Que sobrevivíamos Y también controlábamos Nuestros Storm Surge El problema Que cuando la partida Tiene 90 personas vivas Si la zona me cierra En Loot Lake Arriba Y tengo que coger yo El túnel de viento Literalmente Cuando estás llegando Al Tux Con el túnel de viento Ves Literalmente Nueve torres Con dos tíos subidos Mirándote Entonces Ahí No puedes hacer nada Te disparan Y si la zona Luego te salta encima Yo que sé En la casa moderna Que hay arriba de Loot Lake Tienes que volver a coger El túnel de viento Es que no llegas a cogerlo Te dispara toda la lobby A ver Yo soy un puto rayado En el sentido de que Me he cambiado los controles Me he cambiado los controles Cinco veces Porque veía que con un dedo Le daba tres teclas Y hacía algo lento Yo literalmente Tengo un spot Que me garantiza perder En una situación Y cambio de spot Vale Pues Y que vas a hacer Contra el mongral Mitro Clicks Y todos estos Pero escúchame Ellos por qué eligieron El mejor spot Porque son buenísimos Esa gente Pues yo no me conformaría Con ser menos bueno Ya pero A veces O sea Es como Yo no me conformo Es como si en el CSGO Haces una eco Y dices No ya WP Hemos perdido No tío Busca un puto humo Que puto cancele la WP Y te metas con una plaza Y plantas en su cara Obviamente No intentaré más Pero no te vas a tirar Con Con tres duos A Dilted ¿Sabes? Pero las posibilidades De morir Contra esa gente Que yo sé Que son mejores mecánicamente Que yo Tengo más posibilidades De morir ahí Que no cayendo En Happy Hamlet Pues el problema Es que ellos son mejores Claro Pero ¿Qué quieres hacer Tú te conformas ¿Pero qué quieres que le haga? Buga ¿Tú caerías ahora en Luki Contra Buga? Uno para uno Cae Si quieres cae Tienes un 90% Yo jugaría Hasta ser mejor que él En plan Tienes 99% de posibilidades De que te mate 99% Pero cuando vas al Mundial Y el Pau es mejor que tú ¿Qué haces? Claro Es como cuando Faker Era mejor que todos No puedes hacer nada O sea Si lo miras Y lo estudias Pero entonces no es el juego El problema Es que te tienes que conformar Con menos Porque no estás a la altura Bueno Tampoco Sí Si él tiene un spot Que le garantiza Más rotaciones Y más posibilidad de ganar Desde el segundo No Él caía en Luki Y está a un lado del mapa Lo que pasa También te digo También te digo Que no es para quitar el de mérito Pero el que caía con él Era una poti de 50 No sé quién era Pero Sí, sí Era una poti de 50 El que caía con él Entonces se quedaba todo Luki gratis Y yo te digo Que yo aquí en Europa En los clasificatorios Yo conozco a Buga Desde la semana 2 O 3 No, la que quedó primero Creo que la primera La 2 La conozco Entonces yo vi que él Caía en Luki Me miré sus bots Que me suscribí Que lo tenía solo Para suscriptores Empecé a caer yo en Luki Y aquí en Europa En Luki Caíamos 9 En algunas partidas En solo Y dije Me voy Porque vamos Caían 9 Era una troleada ¿Sabes? Ajá Y ya está O sea También depende del sitio Ahí el ahí cae Lo tieneis clameado en LNA El tío cae en Contested En los clasificatorios Pues queda top 1 Y aquí en Europa Juegas y te cae en 7 No creo que te cae Es que depende del nivel Sí, sí Yo he caído dos semanas enteras Y vamos Una no llegué al domingo Por culpa de Luki Pero es que al final Caer en Luki Lo veo muy troll Ya pues En el final caes a Luki Yo me acuerdo que Shifty Me rentaba muchísimo Intenté caer en Shifty Y cuando vi que me caían 12 personas Shifty Shifty no es de los peores He puesto el mapa No hay nada 11 cofres 11 cofres Es una mierda Como una casa Shifty Sí Es una mierda ¿Por qué es de los peores Del mapa? Tiene 11 cofres Tiene 11 cofres Es poquísimo Tú para ganar Una partida Como la del mundial Necesitas Tener shockwaves Tener Muchas curas Necesitas un loot arado Que flipas Por eso Por eso siempre ganan El Zayti Y el Shaft Y empiezan arriba Porque caen loot lake Y van Pero infladísimos Tío Que obviamente son buenos Pero van infladísimos De loot Si no No ganas Tú te metes Una pro lobby Y si no tienes Un launch party Y dos shockwaves No ganas Es imposible Nada Sigo pensando Que eso no es verdad Yo te digo Yo creo que sí Es así Hay ciertas cosas Que necesitas Para ganar La partida Claro Lo que necesitas Es que yo creo Que la mente Está muy por encima De cualquier lanzadera Y a lo mejor Soy muy iluso Porque no he jugado Un 10% No estoy llegando Un 10% El juego O sea Yo he jugado mucho A CSGO He jugado mucho A juegos competitivos Y son mucho menos RNG Yo eso lo entiendo Yo creo Yo creo Que ser Einstein Está por encima De cualquier lanzadera Lo que está viendo Lucas va en el stream Si hay un tío Que tenía que venir Desde West Corriendo a pata Porque tiene launchpad Ese tío le jodea A toda la zona Todo el mundo Está muerto Y ya está ¿Cómo, cómo, cómo? El stream de Lucas Si había un tío Que venía por West No ha rotado a nadie Desde West Si En plan Todo el mundo Se ha movido con launchpad Si tú ahí Te tienes que mover Sin launchpad Te jodea Todo el lobby Y te mata Y sobre todo Gente como tú Que encima va a disparar Eres el último Pero aunque rotes primero Claro aunque rotes primero Un tío como Buga Que tiene 50 de vida Y 65 de escudo Está buscando las kills Porque las quiere Para tener full vida Y es un tío Que da todas las putas balas Y que ya hay mucha gente En Europa Que da también Todas las putas balas O sea Te van a matar Si aquí A mí lo que Lo que me ha llegado a pasar Raik Es tirar un launchpad Los 3 con 200 de vida Y morir los 3 en el aire Tío Lo tengo clipeado O sea En las de Europa O sea Imagínate Si en el aire Os matan los 3 con 200 de vida Imagínate corriendo Tío No duráis ni 10 segundos ¿Tú has visto El mongral Y esta gente Las balas que da Bueno no son el mongral Yo cojo a un tío Que viene por zona Y también le meto 3 balas en toda la cabeza Pero es que En plan no sé Yo creo que Mira aquí Es casi imposible Que te maten Claro porque hay mucha gente volando Pues ya está Si sois 3 Y hay 8 torres Matemáticamente Con que te dé una bala Cada uno Estás muerto Claro pero han tenido Que usar un launchpad Esta zona la hace Zapata Y puede que no Puede que no Te quiten vida Pero al igual te gastas 300 de match O más Y ya estás muerto Bueno pues tienes que contar Con ese factor Para recuperar match Y como se recupera match Tal pues haces un puto túnel Estás súper atento Y a la que ves A la que le editas Que no pasa a nadie Pues no sé Yo creo que es mucho más No sé Yo creo que es al revés Te ven a ti solo expandiendo Y te saltan 3 tíos encima Pero tú no vas a expandir solo Y estás jugando trío Bueno pues ahora mismo El bugger lo está haciendo Pero porque sabe El factor Porque uno va a ir delante No porque uno va a ir delante Los demás van a holdear atrás A ver si encuentran a alguien No siempre se hace Pero es muy difícil tío Tríos O sea Está muy web ahí Pero necesitas movilidad Y mira el bugger Tiene dos launchpatch ahí Ahora mismo Sabes Si tenían 3 Esta partida la van a ganar Bueno no Mira el bici la acaba de trolear Pero trolear Trolear Se ha quedado ahí atrás Como un A ver Me parece una locura Como expande este tío La verdad El bugger es muy loco O sea Haciendo tuneling Moviéndose es buenísimo tío Moviéndose es una locura Y disparando Y tomando Ahora mismo El juego Está en el momento Que yo creo Más RNG Que ha habido Hasta ahora en el competitivo Porque no hay Sobre todo para moverte Tío No tienes el boloncho ya Tampoco tienes los quads Tampoco tienes los túneles de viento O sea Si no tienes zonas Estás jodidísimo Te lo juro Cada pro custom Bueno Lucas te lo puede decir Que es que en las hosteas ¿Sabes? Cada pro custom Muere mínimo 3 o 4 o 5 personas En tormenta O sea En tormenta en las primeras zonas Para que no llegan Mueren la tormenta Andando Porque no hay No hay quads Con suerte tienes snowboards Que los snowboards son meta No sé si lo has visto Lucas Pero Los mejores duos de Europa Van con un snowboard Que lo meten en un cubo Es que ahora mismo Haces eso O vas Megamall O sitios cerca de Megamall O algo así O sea No hay Las partidas que nosotros Lo hacemos mejores Es porque vamos al bloque Y rotamos antes A los snowboards esos De Pleasant ¿Sabes? Y encontramos 3 Si es que no están pillados ya Ya Y son las partidas Que nos salen mejores Porque claro Llegas muy rápido A otro lado del mapa Pero si no Pues ya está Solucionado No porque hay gente que cae Y la gente de Junk Por ejemplo Cae en el snowboard Y va hacia ahí No sé Tío es muy random O sea el snowboard es meta Pero desde bloque Hasta Hasta la grieta No hay tanto Ya pero Ten huevos ahí A coger la grieta Es que no puedes ir A Lutlake Que te den los huevos Te van a meter Tres balas en la cabeza No puedes ir a Lutlake Ahora mismo O sea Solo puedes ir a Lutlake Si sabes Si sabes Que estás rotando el primero Claro Y no sabes Si estás rotando el primero Porque si estás rotando el primero Te jodea todo el mundo Y te mueres en el aire Literal No llegas En plan Y a veces no puedes rotar el primero Porque necesitas loot O sea Es muy difícil Porque es O sea No hay un spot mejor Que otro Bueno a ver si Pero el problema es que Depende de la zona Tu spot puede ser mejor o peor Y eso Yo lo que veo Que es muy jerárquico tío Que el que la tiene más gorda Pelea lo mejor Porque la tiene más gorda Yo lo que veo Yo veo que el que mejor es Se puede permitir el lujo De pelear el spot Que porcentaje O sea que más porcentaje tiene De garantizarle lo que necesita No funciona así Y la gente más mala La veo más conformista Más fuera del mapa Más caigo aquí Porque nadie me dispara A ver Yo creo que no es así ¿Por qué? Porque Yo no soy tan bueno Como Bugay y estos Y caían Happy Hamlet Que es un spot Con 34 cofres Dios Y caía contra el Benji El Savage Y me daba igual Que fuesen ellos Que que fuesen dos potis gordas Mira lo que hace Pero Si son mejores que tú Te van a matar Bueno Yo El Benji Lo veo mejor El Savage ya no El Savage no lo veo tan bueno Como era antes Sinceramente El Benji El Benji No me da miedo Pero el Benji Si que lo veo un bicho Pero un bicho Ahí tienes agua ¿Qué está? ¿Metiéndole mierda? ¿Para que le vaya peor? No O sea Metiendo info ¿Cómo info? La info de la izquierda Boom Boom Ah el porcentaje Boom Se me pasa bien El tío Hace unos Kovacs Yo al Kovacs No he jugado en mi vida Yo he jugado bastante Pero No sé Tampoco lo veo O sea Tienes dos opciones ¿Sabes? O te metes a jugar Kovacs Yo que sé Unas cuantas horas O juegas muchísima arena Claramente va a mejorar El aim Si te metes Yo que sé Yo creo que no Yo creo que no Porque En el Kovacs Constantemente Estás practicando Cosas in game ¿Sabes? Ya pero Yo lo que me mola De arenas Es que no solo disparas También construyes Landeas Practicas muchas más cosas A la vez Ya ya pero que Que no es excluyente Yo creo que es mejor Jugar arenas todo el día Caer en tu spot Todo el rato Tener literalmente El mejor landing O sea conseguir Quiere ser siempre El mejor Mira aquí tienes el aim Aquí tienes el aim Si si Puga va bastante igual El Kovacs Pues eso Pero si es que es así O sea Al final Practicar aim 24-7 Te va a dar mejor aim Que jugar arenas Que si 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 no te digo que no Que yo también juego el Kovacs Lo que te digo Es que yo creo que La arena Es más O sea Para Sobre todo para la gente Que quiere aprender Que jueguen arenas El Kovacs no te vale la pena Porque Tu necesitas Primero mejorar Overall Como jugador Si Pero cabrón Pero que no es excluyente Pero que no es excluyente Que tu puedes dedicarle una hora Todos los días A Kovacs Si 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 Yo lo que hago O sea Que al final Tienes Muchas horas de entreno En el día Si si Yo es lo que hago Te estoy diciendo Pero lo que digo Es que yo creo que La arena Para la gente Que quiera mejorar No en plan No en plan Tryhard Como un pro player ¿Sabes? La gente que quiera mejorar La pena Que juegan arenas Tío Porque van a jugar Si Buga Hombre Claro Buga ya a landear Buga es que haya landeado En Lucky Landing 200 veces ¿Sabes? O sea ¿Tú crees que para una persona Que está empezando Es mejor practicar arena Que Kovacs? Claro Porque así será mejor Construyendo Se va a meter en situaciones Nuevas Se va a ver O sea No sé Se va a meter en situaciones Le va a dar más experiencia Además Yo lo que aconsejo siempre Es que elijas un spot Elegir un spot Y caer siempre ahí Tío En arena también Y o sea Y caer en competitivo Un solo Y tener el mejor landing Tío Ser siempre el primero Que caiga en el arma O en el cofre O en la puerta O donde sea Siempre Y si siempre juegas arena Y siempre caes en el mismo spot Va a ser flying Y el día que tengas torneo Vas a caer el primero Yo por ejemplo En Happy Hamlet ¿Sabes la sala esa de prácticas Que teníamos en el hotel Lucas? Sí El día antes de las finales Estuve dos horas Creando customs solo Pero para mí solo Me metía yo solo Y landeaba Happy Hamlet Me salía Dos horas Luego mañana El día siguiente En la World Cup O sea Literalmente Yo podía caer Y pegarle tres baladas En el Savage al aire Porque yo caía mucho antes que ellos Tenía el spot Exacto donde tenía que caer Pero tú sabes lo que hicimos Prisio y yo La semana que antes Lo sabía exactamente Lo mismo Nosotros practicamos Como segundo spot John Wick Y nos metimos el y yo Estaba solo John Wick Oh Dios Estaba libre John Wick No Es que caía el aspecto No pero en la World Cup Digo Aspect caía ¿En la World Cup? Sí ¿De solos? Sí ¿No estaba libre? No Hubo unas cuantas que estuvo O sea Hubo dos que estuvo libre Que fueron las dos últimas Porque el aspecto Yo creo que se tilteó Pero nosotros lo que hicimos fue Nos metimos Prisio y yo Y fuimos probando Cuáles eran los mejores sitios Para caer Y los mejores sitios para pelear Y literal que estuvimos dos días Enteros Tipo Tres, cuatro horas Practicando Peleas allí En John Wick Sí Es lo mejor tío Y ya está Y entonces claro ¿Qué pasa? Que si Prisio cae John Wick Sabe mejor Diez mil veces mejor que el otro Cómo pelearlo Claro ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué puede pasar en esta situación? ¿Qué pasa si el otro tiene escopeta? ¿Qué tiene que hacer? O sea Todas esas cosas Las sabe él Mucho mejor que la otra persona Que está cayendo Porque la otra persona dirá Guau Me voy John Wick Que está OP y ya está ¿Sabes? Yo hacía lo mismo en Happy Hamlet Yo tenía una ruta hecha de lootear Para que la gente Si caía en el lado del norte Desde las ventanas No me pudiesen ver Ni pegar ninguna bala ¿Sabes? Tenía una ruta de romper A través de las paredes ¿Sabes? En plan Para que no me veáis en ti ¿En el Cox ¿Puedes configurar el ADS? Sí O sea Él ahora mismo está con el click derecho pulsado Seguramente sí O sea Si apunta tiene ADS Y si deja de apuntar Tiene como la Yo diría que sí que se puede Debería Pero no sé si tiene ADS Él Sí 0.30 De AR O sea De Ah Sí Entonces sí que lo tiene puesto Entonces lo tiene que tener puesto O sea Tiene una sensibilidad O sea Por debajo de la media Y luego tiene una de esa 0.30 Tiene un tracking muy heavy También te lo digo 0.30 Literalmente es muy poca sense Si te fijas Cada vez que mueve O sea Que hay mea Mueve En plan La muñeca entera ¿Qué pasa naranjo? Ayer a las 10 Y hoy a la 1 ¿Eh? Duro Dormido tampoco naranjo Llevo tiempo despierto Porque me ha llegado Un paquete por la mañana Y me ha despertado No La verdad es que no era potente Era un puto cable Cable pelado Era un puto cable Para el micro Potente Poco tenía el paquete Pero me ha despertado El cartero Me flipa tío El Verde es practicar el aim Buah Yo me vi una vez El sex row 2 Era una locura Mucho más locura El Teddy es muy bueno En esta mierda Es que es Es horas Pero también te digo Que si tú le preguntas A un tío que juega muchas horas Como el Buga O a alguien te van a decir Que una hora al día Es lo mejor Pero Lo que no entiendo Porque hay gente Que es muy buena En este juego Y luego a lo mejor En el Fortnite No tiene nada que ver ¿Sabes? Ya Eso también lo he visto Eso también lo he visto Yo he visto gente Que pega todos los flip shots Y hace un record mundial Y luego va a trackear Y no sabe trackear Porque el arma es diferente Pero mira el bug ahora Está cambiando de mapa en mapa Tío Hay gente que literalmente Se pone en el mapa ese De El normal toda la vida El tile frenzy Y se está literalmente Dos horas Pues claramente Te vas a hacer un score De 130 o 140 Pero luego vas a ir In game Vas a querer trackear a alguien Y no vas a dar ni una ¿Sabes? Cierto Eso depende de la eficiencia De la eficiencia que tengas Lo hará entrenar O sea Lo eficiente que lo harás Bueno Mira este Con las pokeballs esas El pavo este Scream Scream era mucho de esto Joder Scream Vale te la tu Scream se metió en los mapas esos De reacción Y era como Pa 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 Eso era un bicho El linebox Yo no he visto En su época No he visto a alguien Aimear más rápido En mi puta vida Tío Pero es que ese tío Se tiraba En nine bots Del palo Cuatro horas al día O a todos Todos los de Proplayers El counter Todos Yo creo que ese tío Me he visto Muchas veces Me he visto warm up ¿Sabes? De muchos propios distintos Y se están como Dos horas o tres Antes de jugar torneos Jugando a la mierda esa Tío El modo de bots Es una locura Eso tío Tío Mi gata Está enferma Loco Escúchame ¿Por qué? Mira Está aquí tío Joder ¿No te suelta Peles en la sombrilla? Joder que si me suelta Pelos Tío con razón Nada una Con razón Nada una El ratón Razer Escupe bolas de pelo No para de tragar Hola Pipe ¿Qué tal? Let's go Bueno bueno Pues sí Me han entrado ganas De jugar al Kovac Está bueno el Kovac A mí me aburre Pero lo juego igual Pero me aburre Hay Kovacs O sea hay Kovacs Joder Hay customs Hay customs Vamos a jugar una custom Y nos vamos a ir Yo me voy a comer A echar un pez A ducharme Y a viciar Como un puto Iba a hacer lo mismo La misma rutina Que yo Venga chavales Chao Cuidao Código suja ¿Cómo? Let's go Chao 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 Me tapa la cara El mi gata Me cago en Pero me está echando la cola En la cara ¿O qué? Mira, mira Me pone la cola En la cara ¿Qué pasa? Venga gorda Para abajo Venga Tú, tengo la alfombrilla Escúchame Tengo la alfombrilla Mamá No sé si lo vais a ver Mira, mira Mira los pelos Mira los pelos Holy fuck Tengo que Madre mía Madre mía Tío Madre mía ¿Cómo está la alfombrilla? ¿Cómo está? Le tengo que pasar luego lo de los pelos Pero escucha que no se van ¿Eh? ¡Oh! Let's go Hay Hay customillas Hoy Ah, vale Guarro Me acaba de poner la gata Por cierto Chavales No sé ¿A vosotros os molan los cómics ¿O no? Es que Me estoy Ayer puse unas stories En mi Instagram Por cierto Si me queréis seguir El Rojo Pico Que están muy guapas Y es que Me pillé Este cómic ¿Vale? Que se llama Final del juego De De DC Y Escúchame Tiene una Esto, tío Me flipa, loco Esta es Es del Joker ¿Vale? Madre mía Tú Tiene unas imágenes Loco Las ilustraciones van Volando Pero volando Escúchame Hay una de Está pepinísimo Pero pepinísimo Y te lo quieres tatuar Sí, sí, sí Me quiero tatuar Ese Este Joker Este Joker De aquí Es que me encanta El Joker, tío O sea Es mi Super villano favorito Saludos desde Argentina Saludos desde España Matías Están aquí ya Uf, creo que F Mierda, mierda, mierda F, F, F Creo que F La han empezado ya Pues voy a crear yo una Vamos a fastear Let's go, let's go La contraseña es Vámonos V-A-M-O-N-O Vámonos Let's go Lucas, estás jodido con los puntos de arena Sí, sí, sí Es que no juego, tío No juego arena No juego nada Juego o customs O Os veo a vosotros No hago mucho más Let's go Let's go Hostia Casi apago otra vez La realidad Con mi dedo gordo El pie, tío Se iba a complicar La historia, eh Vámonos, vámonos Vamos, chavales Si quedas a partir del top 3 Te dan rol Efectivamente Gracias, Gabri y Vela Muchas gracias por los dos meses de Twitch Prime Normas, las de siempre Segunda zona, eh Segunda zona, chavales No se puede pegar hasta la segunda zona Hasta que cierre o aparezca Hasta que cierre Hasta que cierre la segunda zona Pelear spot Sí, vale Hay que activar el United Correcto ¿Qué tal, jefe? Yo estoy haciendo deberes Hostia El estelclac Duro eso De los deberes, eh Llevo sin hacer deberes Desde El 500 antes de Cristo Te lo diría, eh Va a haber un lobby de 5, eh ¿Cuántos años tienes? Eh... 2500 años Mateo ¿Qué significa que te den rol? Pues que te permite ascender a D1 Ese rol es el que te va a permitir ascender a D1 Tío Necesito una alfombrilla kilométrica Te lo juro Y si es duodotrio De alguien que estén de 1 Puede ser el rol Supongo que no Es que... Se van a fumar Megamol, eh Pero ¿por qué le mandáis a D1 Los tops a su vida de 1? Jejejejeje Cae 1 cae uno se ha metido stream sniper el cursor, pero bueno es lo que hay lo peor no viene ahora lo peor no es ahora es cuando me vengan 3 o 4 si vienen, claro tío, se me meten pelos de mi puta gata en el ojo nada mal de loot no, se me meten ¿Me decepcionas? Bueno, bueno, bueno Ah, y no hay Dripboard, ¿verdad? Vale, vale, vale ¿No tienes rotación? No, la verdad que no No tengo forma de subir aquí tampoco ¿Cómo haces para que la mires? Esté como negra No sé a qué te refieres Como negra Con música de sofá Me voy a ir de aquí, no les voy a molestar Algo guapo el parche El pricio vive en Narnia, ¿eh? Pero en Narnia El pricio se acaba de levantar, chaval No lo han puesto, jefe No lo han retrasado mañana Bendito sea el fallo de la construcción Vía de parche sin jugar He puesto aquí por el chat, ¿eh, chavales? ¿Qué pasa, amigo? Yo venía a ayudarte a picar Y no lo han puesto aquí en Narnia ¿Qué pasa? No lo han puesto aquí en Narnia ¿Verdad? No lo han puesto aquí en Narnia No lo han puesto aquí en Narnia ¿Verdad? Mucha gente aquí Hay gente matando cuando no se puede Me voy a cerrar en Mega Mall Es el Nico, este O el otro Las zonas siempre salen arriba También te digo que Una vez yo sabía que Estaba cerrando aquí y me he ido moviendo al medio de la zona Entonces a lo mejor es eso Lo que hay que hacer En plan, rotar antes centro de zona ¿Esto qué es? En teoría no me pueden pegar aún, ¿no? Quiero una infantería o algo así, tío A lo mejor quiero los chuggies esos Este se creerá que le estoy peleando spot Solo voy a coger estas 6 abstinquis, ¿eh? Esto es madera Va de lado Este Este sitio va de lateral El AK está Es que estoy viendo que el Buga juega Con el AK o con el infantería Luego con la escopeta que le toque Que en este caso pues me ha dado Bump Y... Y con SMG Lo que pasa es que yo lo del SMG A mí no me gusta Prefiero stinkis, ¿sabes? Ah, vale Se están pegando Esto es madera Esto es piedra Por favor Amén Por favor Toca El reset de las redes de batón se considera macro, no, porque es un ajuste de juego. El reset de las redes de batón se considera macro, no, porque es un ajuste de juego. Hola? ¿Cómo? 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 Tengo que intentar mover ese pavo de ahí, porque me va a dar por culo. No tengo mobility, o me sale la zona de aquí o estoy F. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué está aquí? ¿El pavo aún? ¿What? ¿No se ha tirado la impulse? Vale, vale ¡Suscríbete! 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 No te podría yo llegar a creer Vale, tengo que Tengo que intentar Pillar el jump pad de alguno de estos O matar a alguien Pillarle sus impulses No me ha disparado la escopeta No esperes a que recargue la bump Es que está disparando Pero no Bueno chavales Vamos a ver a quien ajustamos Está el Está ser en exo eh, ojo Vamos a ajustear Vamos a ajustear a ser en exo chavales Nos vemos, nos vemos Os quiero a todos Chao, chao Yo quiero una clave Tener los billetes y las Tener los billetes y las